Buenos días, damos inicio hoy día 3 de diciembre a la reunión de transferencia y gestión de la Gerencia de Autorización y Control y de las subgerencias de obras privadas, comercialización, fiscalización y defensa civil. Va a estar en primer término a cargo de la Gerencia de Autorización y Control, Gloria Corbacho. Por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un poco para... Se ha hecho una exposición muy didáctica para que ustedes puedan en cualquier momento realizar las preguntas que consideren pertinentes. Perdón, Gloria, no sé si todos se conocen, pero quería presentarles... Ah, perfecto. Olga Ferreira, Gerreira Ferreira, Jimena. Olga está viendo, es responsable para la transferencia de comercialización. Jimena es nuestra responsable de Smart City. La autora Patricia Juárez. Es nuestra responsable para el tema de secretaría. El señor... Víctor Barriga. Víctor Barriga. Víctor Barriga. En el tema de Fisca. Y Julio Fuentes, es nuestro responsable para toda la Gerencia de Autorizaciones y Control. Autorizaciones. Algunos de ellos ya muy conocidos en el acto de... Bueno, un poco también hago la presentación entonces del equipo saliente. Mi nombre es Gloria Corbacho, gerente de Autorizaciones y Control. ¿Qué se dice? Soy la arquitecta Raquel Oréz, soy la subgerente de licencias de edificaciones privadas. Sí, buenos días. Mi nombre es Amelia Robles Vidal y soy la subgerente de Comercio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Soy Leica Prado, subgerente de Fiscalización y Control Urbano. Buenos días. Mi nombre es la arquitecta Sara Santillán, la subgerente de gestión del riesgo de San Pedro, y lo que antes era la subgerencia. Buenos días. Mi nombre es Miguel Roa, soy gerente de Administración Tributaria y miembro de la Comisión de Transparencia. Muy aplicadito. Es el mismo... El mismo estiche. Bueno, para iniciar la exposición, la Gerencia de Autorizaciones y Control tiene cuatro subgerencias. Edificaciones privadas, comercialización, fiscalización y control y gestión de riesgo de desastres. La Gerencia de Autorización es el encargado de la fiscalización y control y supervisión de todo lo que es el proceso de edificación y urbanización. Las licencias de edificaciones en el distrito, ¿no? Así también la verificación de todo lo que es la normatividad y aplicación de la normatividad en lo que es comercio y las licencias de funcionamiento, publicidad exterior, así como comercio ambulatorio, ¿no? Adicionalmente vemos también todo lo que es defensa civil y soy una segunda instancia administrativa, por lo tanto veo los recursos de apelación y los pedidos de nulidad de oficio que puedan darse. Este es el organigrama dentro del área, ¿no? Hay un funcionario, una secretaria, un asistente administrativo. La Gerencia de Autorizaciones y Control tiene la mitad de la plataforma de atención. La plataforma de atención en la municipalidad tiene una parte que es administración tributaria, está a cargo del señor Miguel Roa, y otra parte que es la parte administrativa de los procedimientos TUPAS de la Gerencia de Autorizaciones. Allí hay un arquitecto, un coordinador de plataforma. Paralelamente hay asistentes legales, un coordinador legal, un abogado CAS y dos asistentes legales. Después les voy a comentar un poco por qué se decidió esta organización de abogados, van a ver la carga de expedientes, ¿no? Entonces ahí tienen un poco la relación. Adicionalmente cuento con el apoyo de una persona administrativa, que maneja todo lo que sean sistemas, con apoyo de Defensa Civil, que es el señor Jaros, que no aparece allí porque aparece dentro de la plenilla de Defensa Civil. Orden de Servicio como Defensa Civil, pero nos ayuda desde la gerencia a todas las áreas. Esa es un poco la evolución que se tiene de las resoluciones, informes legales y expedientes, que digamos es la carga administrativa que se tiene como gerencia. Como ven tenemos el corte de 2015 al 2018, tenemos un pico que va subiendo en resoluciones, llegando a un punto máximo en el 2018 de 991. ¿Por qué? Porque las instancias, de primera instancia, las subgerencias, tienen un plazo que de acuerdo a la normativa de simplificaciones administrativas cada vez se van acortando. Los silencios administrativos se van acortando. Y las variaciones en las normas en Defensa Civil, en fiscalización que van a haber, hacen que el procedimiento sancionador se haya acortado. Por lo tanto, tiene que haber una mayor expedición de resoluciones de sanción. Y yo como segunda instancia recibo un pasivo. Ahí está el incremento de las resoluciones de sanción. ¿Por qué tenemos más informes legales que resoluciones de sanción, que es el que sustenta? Porque la suscrita fue varios años subgerente de fiscalización. Por lo tanto, no puedo firmar los recursos de apelación en segunda instancia. Y tengo el apoyo de una gerencia de desarrollo urbano, quien ve ello, ¿no? Entonces tengo esa abstención. Entonces la producción real en cantidad de resoluciones, digamos, desbordean casi 1.500 al año. Este es un corte a noviembre del 2018. Esta es la cantidad de expedientes que se tienen a la fecha, pero vamos a ver en el 2018, en la variación que hemos tenido del 2017 al 2018, si bien aparecen 595 a 543, es por alguna variación en los aspectos legales que se realizaron dentro de la misma gerencia. ¿En el cuadro anterior, digamos que esta es la principal producción de la gerencia? Sí. Como ven, en el 2018 se comenzó a tener un pico de expedientes administrativos, se ha puesto algunos trimestrales, teniendo en julio una cantidad de expedientes de 1.068 pendientes de resolver. No con silencios administrativos, porque la mayoría de procedimientos son de fiscalización. Como segunda instancia, el silencio es negativo. Sin embargo, por la fuerza que están teniendo las subgerencias, la gerencia de autorizaciones se vuelve como un cuello de botellas. Entonces, se decidió hacer una variación en el personal interno. Salió un abogado y se contrataron asistentes legales, o sea, abogados resolutores, que sean producción de resoluciones de apelación. Entonces, esa variación ha hecho que comience nuevamente a descender y llegar a un promedio manejable dentro de un área. Como ven, en la gerencia de autorizaciones no hay un arquitecto, solo abogados. Por cuanto, por una forma de trabajo, consideré que era más trascendente, si requería algún tipo de apoyo técnico, pedir el apoyo de los mismos subgerentes de las áreas, para que no haya duplicidad en posiciones, sino algún coordinador de la misma subgerencia sube a apoyar a la gerente, soy abogado, para ver algún caso técnico. Pero son decisiones que ya el gerente tomará. Pero sí es importante señalar que es importante manejar un número fuerte de abogados para que no haya una carga de expedientes administrativos. Como ven, en los procedimientos TUPAC, como gerencia de autorizaciones, tenemos el 73% del TUPAC. Es por ello, van a ver la cantidad de personal para resolver estos procedimientos sin caer en silencios administrativos. Ese es un poco el presupuesto asignado que lo vamos a ver en general y cada subgerencia después va a señalar un poco cuál es su situación. Como gerencia de autorizaciones, sí. Perdón, Gloria, en el cuadro anterior, ¿el silencio es cero o hay algunos casos que sí se aplica el silencio? En todos los procedimientos de la gerencia de autorizaciones es positivo, con excepción de un silencio negativo que está en fiscalización. Pero fiscalización no es un procedimiento TUPAC, sino es un procedimiento de oficio. Entonces, solo hablamos de silencio en los recursos impugnativos. Todo lo demás es positivo. Es por eso un poco el seguimiento fuerte que se tiene que hacer para que esto no vaya a caer en esa situación. Además que tenemos una serie de alertas, incluyendo la OSI, que la norma nos establece que si hay un silencio, la OSI toma conocimiento y señala qué pasó. Este es el presupuesto por mi gerencia y las cuatro subgerencias. Y como ven, yo tengo este presupuesto de 340.000 que se mantiene. La presupuestado también para el 2019 es similar. La gerencia de autorizaciones maneja el presupuesto de plataforma de atención también. Lo que son las impresoras, las tintas, el papel. Entonces, es algo que se tiene que siempre presupuestar y lo tenemos establecido allí. No hablo de cada uno de ellos porque ya cada área la va a disgregar y hay alguna consulta que se hará en ese momento. ¿Y cómo es que tú tienes esta información? Porque en el resto de gerencia hemos preguntado por este presupuesto y nos mandan siempre a planificación. ¿Tiene alguna influencia? No, porque tenemos el cuadro de necesidades. O sea, hemos mezclado todos los instrumentos de gestión para que tengan un buen diagnóstico, ¿no? Es que todos lo tienen, pero de repente todos no lo manejan en la toma de decisiones para ver si pueden cambiar una plaza por otra o orientar el trabajo en uno u otro sentido. Es cuestión de cómo manejan. Claro, de ahí uno toma muchas decisiones porque sí trabajamos muy unidos, ¿no? Cuando tenemos un problema en alguna subgerencia y tenemos que dar un apoyo, lo hacemos a través de este diagnóstico que tenemos. Ya. Son proyecciones, pero después lo van a analizar. Esto es un poco, también quería mostrarles los ingresos de Tupa y Tuzne, ¿no? O sea, para que vean un poco la situación y el ingreso que genera cada área, ¿no? O sea, como vemos, edificaciones privadas tiene la mayor cantidad, a pesar de que ya no hay el ingreso por valor de obra, o sea, eso a partir de antes del 2015, pero por la cantidad de procedimientos administrativos que también tienen un tope de una UIT como derecho de trámite, pero tienen una gran cantidad de ingresos, ¿no? Bueno, comercialización, vamos a ver ahí sus, bueno, los servicios y sus procedimientos administrativos. Defensa Civil no tiene un servicio, solo maneja los procedimientos Tupa. Si vemos por ahí, vamos a ver alguna caída en el 2018 en Defensa Civil, y es un poco explicarles de que hubo una variación de la norma este año en Defensa Civil, a la cual nos adecuamos de acuerdo al plazo establecido por ley, pero la aprobación del Tupa demoró y recién se ha aprobado el Tupa hace un mes, por lo tanto recién podemos cobrar. En todo este tiempo hemos venido realizando de forma gratuita como establece la ley. Subliminalmente me estás diciendo que eres autofinanciado, te autofinancias. Digamos, no podíamos sopesar la situación de riesgo por un tema económico, ¿no? Entonces, es cierto. Ya, pero los números son los números. Sí, pero digamos están ahí. Se podía hacer. Ya, mensajes subliminales para Sergio. Todos me mandan mensajes. Han esperado este momento para decirme cosas. Sí. Bueno, esto es un poco la estadística para que vean los ingresos mayores siempre en Tupa, más que servicios. No siempre es recomendable la generación de mayores servicios para generar mayores ingresos, pero esta es una toma general. Perdón. Y esto responde al boom del 2015, este hipo. Sí. Y además, el decremento del ingreso también corresponde a una simplificación administrativa que estamos sujetos todos los organismos del Estado donde reducimos tiempos, requisitos, por lo tanto, costos. Y ahí está la caída del valor de la obra, la liquidación del valor de la obra que se tuvo por todos los distritos hasta que el 2015 ya hubo una claridad en la normativa nacional más los pronunciamientos de Indecopy. No cobrar por valor de obra. Entonces... Una variación de la norma también como lo van a ver de que los supervisores de obras ya no estaba dentro del procedimiento Tupa dentro del costeo sino en la parte de servicios. Se mantiene pero simplemente se cambia de rubro. Ahora es un servicio no exclusivo. Así es. ¿No? Entonces por eso pero se va manteniendo. En el tema de simplificación más adelante o si es posible, Gloria que se pueda complementar la presentación me gustaría ver en qué temas se han simplificado. Ya. Requisitos, tiempos, el pronunciamiento que tenemos en Indecopy. Sí, sí lo tenemos. Ahí te ponemos la de comercialización. Seguimos, Jero. Un poco como gerencia de autorizaciones, dificultades, medidas correctivas y después vendrán recomendaciones. Un sistema desfasado de SGU, la lentitud en el sistema es lo que siempre se ha tenido. Se ha hecho una variación como una medida correctiva de un sistema de trámite documentario con acceso a Internet que se busca contar con expedientes digitales. Se ha generado un nuevo sistema donde se intenta poder colgar las documentaciones para lograr tener un expediente electrónico. Entonces con ello para que pueda ser visualizado por todas las áreas por una situación de transparencia además de evitar las pérdidas de la documentación. Solo interno, no hacia... Solo interno. O sea, hay algún... hay accesos externos pero que tienen una serie de restricciones también. ¿No? ¿Qué es lo que está ahí faltando un poco? Bueno, en la gerencia de autorizaciones se encuentra en muchos planos. Entonces está todo escaneado en los documentos pero cuando llegamos a la situación de los planos es donde se mantiene un expediente en físico. Entonces es algo que se tiene que ir modernizando. El sistema de trámite de comentario es como un workflow para darle seguimiento hasta que concluya. Así es, hasta que concluya. Eso es mi house. Sí, sí. Acumulaciones de vacaciones no usadas en años anteriores, ¿no? O sea, hemos tenido una política fuerte de exigencia en el trabajo, conversar con recursos humanos para que no se lleve a todo el personal de vacaciones, por lo menos no tomen los 30 días. Pero ya llegamos a un punto que se tiene que tomar vacaciones. Entonces hay algunas áreas que estamos viendo cómo manejar ello, ¿no? Para no dejar un pasivo de un pago que no corresponda, ¿no? O que se vayan a retirar y que haya un pago. Entonces estamos hace seis meses corriendo en que se tomen las vacaciones y se asumimos todos un doble trabajo si es necesario. El riesgo es perderlo. Sí. Y bueno, una problemática que se tiene en todo lo que son las áreas de muchos procedimientos administrativos son los constantes cambios de la normativa que genera que cuando ya tenemos un Tupa aprobado vuelve a modificarse una normativa sustantiva que genera nuevamente realizar los documentos para generar un Tupa que además requiere una ratificación de Lima que tiene todo un trámite largo, ¿no? Felizmente a la fecha ya contamos con un Tupa de todos los procedimientos administrativos hace un mes, ¿no? Y ello porque se han involucrado todas las áreas no solo las áreas técnicas sino las áreas de gestión como finanzas planificación con Lima. Entonces hemos podido hacer un trabajo organizado. ¿Se les ha ratificado hace un mes? Así es. Recién. Recién. Es por ello que hemos tenido un vacío en la cobranza en defensa civil y en funcionamiento que son los dos vacíos que se generaron. Logros alcanzados. Bueno, la aprobación de una ordenanza 480 con la implementación que establece la norma, ¿no? Una etapa instructiva, otra resolutiva en los plazos establecidos por la norma en fiscalización y una organización que responda a los tiempos que ahora la ley establece. Nueve meses que tiene para resolver el procedimiento sancionador, ¿no? Antes no era así. Es lograr el Tupa y los turnes de todas las subgerencias ratificado, tener una, el coordinador de plataforma manejar una caja, un POS con todas las coordinaciones con tesorería para intentar dar un mejor servicio al vecino, ¿no? O sea, hacer una verificación de documentaciones para ingresar a trámite de un expediente pero sin tener que moverse, intentar que ahí también realice el pago para que en una misma un mismo acto tenga todo el servicio, ¿no? Y bueno, adicionalmente se tomó la decisión también de contar con el alquiler de una, de las grúas, un depósito y sistematizar el procedimiento sancionador de retención de vehículos y apoyar al infractor que se acoja al beneficio del reconocimiento de la infracción para que pueda hacer pagos en línea y el retiro del vehículo de la forma más rápida, ¿no? Esto lo va a desarrollar mucho mejor el área de fiscalización pero tomando en cuenta de que todo es autosostenible, van a ver los números de que no genera un gasto adicional a la entidad, ¿no? Y como gerencia de autorizaciones se tienen cuatro buenas prácticas reconocidas por el CAC, ¿no? Vecinos voluntarios de Defensa Civil, la Bioferia de Miraflores, educar antes que sancionar de fiscalización y las buenas prácticas en la construcción de edificaciones privadas. ¿En qué periodo fue? Estos son los últimos cuatro años, ¿no? Las últimas, las dos primeras son de este 2018, educar antes que sancionar 2015 y buenas prácticas 2016, aproximadamente. Aún cuando la Bioferia es una feria que debe tener unos... Desde el 99. Desde el 99. Sí. Pero nunca había sido presentada en ningún concurso. Entonces, reordenamos algunas cosas y la presentamos. Tenía guardadito. Guardadito. Dijimos, como ya nos vamos para que no venga la siguiente gestión y la presente, ya queda ahí certificado. Pero no ganamos, solo fue certificada. Fue certificada. 2019 podrían ganar ustedes. ¿Se les cumple 20 años? Sí. Cumple 20 años, sí. Más indicadores. Ahora sí. La problemática pendiente, que es una recomendación, ¿no? Falta de infraestructura para el personal, espacio de trabajo. O sea, en la misma gerencia de autorizaciones, en la mesa de reuniones, hay dos computadoras donde hay personal allí y hay un apoyo de un espacio en el tercer piso de otra área, también para uno de los asistentes. Entonces, es una gerencia que si bien es una segunda instancia por las cuatro subgerencias de tanta demanda de procedimientos, es necesario respetarla, ¿no? Ahí, incorporarlo siempre abogados, arquitectos y un administrador, porque es importante que la gerencia maneje todos los indicadores, números de todas las subgerencias para dar el apoyo. A veces las subgerencias del día a día es fuerte, es muy fuerte. La gerencia puede tener una visión general y esa es la idea de dar el apoyo. Falta desarrollar los sistemas de todas las autorizaciones urbanas referenciados al catastro y trámites documentarios. Es algo que lo van a ver constantemente en todas las subgerencias como un pedido. Es algo pendiente. Como que ya se ha convertido en una camisa de fuerza. Ahora el paso a la que... Buenos días, me toca lo que es la subgerencia de licencias de edificaciones privadas. La subgerencia de edificaciones privadas es la que otorga las licencias en propiedad privada. Para su desarrollo, tiene dos pilares, dos áreas fuertes en la oficina. Una es la emisión de licencias, certificados y conformidades y la otra es el control de obra. Son, digamos, los dos pilares de la oficina. Los ingresos de la subgerencia han variado desde el 2015 a la fecha debido a que antes de eso se cobraba liquidaciones. A partir del 2015 con el nuevo Tupa y las normas y los pronunciamientos de indecuaje, como dijo la doctora, se empezó a hacer el cobro de acuerdo a lo que valía el procedimiento, a lo que valía el trámite. Entonces, sin embargo, ha ido subiendo porque el Tupa ha variado y se ha organizado mejor el costo de los servicios y de los trámites que hacemos. En realidad, el 2015 y el 2016, hasta el 2016 estuvimos cobrando liquidaciones pendientes de años anteriores, pero el Tupa del 2015 que fue a finales del año ya empezó a hacerlo con el costo del procedimiento. En el año 2015 emitió la licencia, la sugerencia 486 licencias en el 2016 485, en el 17 499 y en el 18 539. Es el trámite más fuerte que tenemos. Asimismo, los certificados de parámetros urbanísticos tenemos un promedio de 1.000 a 1.200 al año. Ingresan unos 100 mensuales. Y los certificados de conformidad de obra están en un promedio de 200 a 250 al año. Ha estado, ha subido, de alguna manera ha subido de la emisión de licencias. Los certificados de parámetros como están ya casi todos se han emitido en todos los lotes entonces ha ido bajando paulatinamente. Dígame a Raquel. Sí. El cuadro que vimos al inicio del tema de licencia yo comenté que era el boom en el 2015 pero aquí como que es evolutivo y competiente positiva. Hay una razón lo que pasa es que antes con las normas anteriores se solía cuando se emitía una conformidad de obra se solía emitir una licencia paralela de replanteo pero eso ya no se emite entonces es un poco como que agrandó también el número pero los ingresan en el 2015 fue el pico y eso fue disminuyendo aunque aumentó el número. Así es. Una precisión que conformidad vende que hay la mitad de conformidad de licencia de edificación porque no es obligatorio hasta la fecha por lo tanto si no es una empresa inmobiliaria que requiere una conformidad por hecho una transferencia no lo requiere no lo solicita ¿no? Perdón una conformidad con variación ¿no se emite una licencia? No, no se emite una licencia de frente como es con variaciones de frente se emite el certificado ya antes emitía una licencia paralela al certificado de conformidad ¿no? Claro, lo que pasa es que se han restringido un poco las características de la conformidad con variación ahora en la supervisión de obras se verifica que si hay una variación trascendente se le dice pare saque una licencia nueva para complementar la anterior para que así es porque en conformidad deben ser sustanciales pero nada estructural entonces por eso hemos seguido a ese punto la cantidad de expedientes que maneja la sugerencia en el 2015 nosotros teníamos 3066 expedientes en el 2016 debe ser aproximado pero no hay un dato exacto porque como cambió el sistema no se hizo un inventario en el 17 3085 y en la actualidad a octubre estamos en 1910 la cantidad de expedientes que debe manejar la sugerencia sin tener ningún expediente digamos que se haya quedado es 1500 1500 de los cuales 600 son de control de obra 600 son de licencias y certificar parámetros y el resto son básicos antecedentes que se piden para casi todos los expedientes que se manejan entonces se maneja una cantidad fuerte de expedientes en un momento determinado digamos como en una foto de un inventario en el día aun cuando los promedios pueden estar ocultando picos de tiempo el plazo promedio de los expedientes es más complicado las conformidades por lo general las conformidades son los que se demoran más tiempo porque cuando presentan por lo general la obra está inacabada entonces se les da el plazo pero ahora ya los plazos también son limitados una revisión dos revisiones y el expediente se cierra y la cuarta se cierra el expediente es más si se pasan de 15 días se declara improcedente ya no tenemos expedientes que no contestaban se les notificaban no había respuesta y estaban meses y meses en el archivo transitorio ya no tenemos eso lo que se demora un día va a la improcedencia es más el ministerio nos indicó que aún cuando nosotros no hayamos sacado la resolución de improcedencia no debemos ni recibir la subsanación como inadmisible por extemporáneo como si fuera un recurso impugnativo entonces así se está manejando y eso ha hecho muy dinámica la oficina sí arquitecta un poco querías saber el tiempo de una licencia de edificación digamos una modalidad de un promedio de un multifamiliar el tiempo que dice la ley y en la práctica cuánto se demora en expedir el tiempo ideal es de 28 días o sea un poco menos de un mes y medio pero el tiempo real es como de 3 a 6 meses más o menos porque ellos muchas veces llegan a la cuarta a la cuarta revisión y ellos tienen 15 días para contestar yo tengo 15 días para volverles a dar una respuesta también entonces eso va sumando va acumulando porque el tiempo no se mide de una sola sino se corta es por etapas en una primera etapa tenemos la revisión de arquitectura una vez que se cierra se empieza a contar la segunda etapa entonces cada etapa puede por ejemplo la primera de arquitectura lo ideal es 10 días para el aprobado pero como nunca sale la primera o muy rara vez por lo general estamos devolviendo regresando y como al mes o mes y medio están ellos cerrando esa etapa para empezar la etapa de especialidades entonces eso hace que demore el procedimiento perdón un poco para que nos complemente la arquitecta acá en el tema de las conformidades si bien establece el tiempo de días si no me equivoco pero acá hay una norma o sea que es el tema de cumplimiento de un artículo de la 342 de la 18 el artículo 18 de la ordenanza 342 el tema de los vecinos y el tema de los daños hacia la propiedad que ese tema si no me equivoco en promedio meses no, meses vamos a ver esa estadística en fiscalización arquitecto yo creo que quisiera si se ha mejorado había un tema mucho con obras públicas fiscalización finalmente cuando es la misma gerencia depende de mejor comunicación porque depende de la misma gerencia en obras públicas recuerdo que ahí sí los plazos eran de nunca acabar no sé si eso mejoró porque a veces uno el recurrente tenía aquí personalmente a la gerencia para tratar de mejor eso sí es un tema que a Tindecope me acuerdo nos ha tocado en algún momento claro cuando estemos en la exposición de fiscalización van a ver un poco la problemática que se tiene son las construcciones que generan daños pero la protección que se tiene como distrito es el artículo 18 de la ordenanza 342 que no se da una conformidad hasta que no se constate la reparación de los daños en propiedad privada y en vía pública y ahí es donde va a haber un poco esas coordinaciones ¿cómo lo hemos mejorado? ¿me puede sentar de acá? las coordinaciones arquitecto han sido con personas o sea obras públicas he asignado una persona para realizar esas coordinaciones rápidas para que se haga la evaluación y no demore en el trámite eso sí nosotros desde que entre las experiencias estamos enviando un memorando para que empiecen a realizar esa parte de daños a la actividad pública para que cuando nosotros tengamos que sacar la conformidad ellos ya tengan lista la respuesta bueno las dificultades en realidad una de las más grandes dificultades que tenemos es la falta de espacio infraestructura insuficiente en este momento nosotros manejamos 50 o sea somos 53 personas y hay 43 que son CAS tenemos 12 supervisores hay como 5 administrativos y unos 8 precalificadores en realidad el espacio más deficiente que tenemos es el de los supervisores de obra que son 12 y tienen un coordinador y una secretaria como ellos están casi todo el día en campo en realidad pueden manejarlo pero hay momentos en que se siente muy fuerte esa deficiencia pero lo has aportado estoicamente sí muy bien sí claro falta un programa de lectura de planos con que dificulte la revisión se supone que también nos pueden presentar los planos digitales y se nos haría mucho más fácil la lectura y la medición de los planos si tuviéramos un autocad tenemos un autocad de gratuito educacional que no es educacional que es libre libre exacto pero con confianza sí sí es libre y con eso trabajamos pero a veces falla el sistema y bueno tenemos que meter a mano cambios constantes en las normativas aplicadas nosotros hemos con estos cambios constantes hemos aprobado en el 2015 ratificado en el 2015 el TUPA de la sugerencia y después volvió a cambiar la norma lo hemos modificado y después cambió la norma y hemos hecho un nuevo TUPA y en el 2017 hemos aprobado y ratificado un nuevo TUPA el último decreto legislativo que salió este año que también modificó algunas cosas importantes del procedimiento no nos están generando ningún cambio al TUPA por eso es que el 2017 es lo último que lo actualizado digamos se logró aumentar el número de supervisores de obra dado el aumento de construcciones la idea era tratar de evitar los daños a los vecinos y tratar de que las obras y también a los futuros compradores o a los clientes que compran esas edificaciones porque se daban muchas quejas de personas que ya habían comprado algún departamento en planos y después se quejaban entonces nosotros tratamos de evitar esa situación con una supervisión más cercana para evitar también que se estafen a los futuros clientes ¿y por dónde están los reclamos? bueno los reclamos son por lo general por las obras que se ejecutan toda obra por mucho por muy cuidadosa que sea siempre genera molestias ruidos y también daños para el vecino para el vecino para el que compra por lo general le varían el proyecto cuando porque como compran en planos y hay muchos vecinos que no saben leer planos cuando encuentran cuando les dan el departamento es diferente como la ley nos permite hacer variaciones en la conformidad de obra el problema es la relación contractual entre las partes que no ha sido muy franca de repente pero siempre para el vecino el responsable es la municipalidad o sea que es la supervisión pero es permitido para el constructor hacer variaciones y ahí está la falta de comunicación así es que no le informan al futuro comprador que ya había realizado ¿y cómo proceden por ejemplo a los casos de daños a los colindantes que se da muchísimo cuando hay lo vamos a ver en fiscalización lo vemos en fiscalización en fiscalización pero firme no lo vamos a ver porque es el trofo de al final al final en realidad nunca se ve nunca se ve no, yo lo repaso acá está es así bueno, pero miren los últimos 20, 30 años lo usual era ganar salguito comprando en plano pero en los últimos 3 años el que compró en plano en el momento que lo recibió probablemente cuando lo recibió el precio era más bajo que en plano sí es lo que siempre pasa porque el precio es más barato ¿no? ¿no? ¿el más bajo últimos años? sí lamentablemente ¿no? ¿el precio ha construido bajo más que el precio? no, ¿el precio? ah, por claro es que el mundo está bajando y los departamentos están baratando por ella ¿no? sí, sí sí hay muchos departamentos también se adquirió el seguro complementario de riesgo para los supervisores como dije ya tenemos 12 supervisores entre arquitectos e ingenieros en este momento excepto uno todos están acreditados en las modalidades que manda la ley A, B, C y D ¿no? se ha reducido la cantidad de expedientes ¿qué cubre el seguro? el seguro es trabajo de riesgo todo riesgo todo, exacto si no tienen ese seguro no entran a las obras no los dejan entrar no los dejan entrar y a veces cuando se ha demorado un poquito la renovación han ido normalmente a sus obras programadas a sus visitas programadas y no los han dejado entrar ¿ese seguro se toma anualmente? sí o sea, ya logística lo tiene contratado lo tiene previsto ya en el presupuesto en el presupuesto de la subgerencia ¿termina en diciembre? sí termina en diciembre o sea, termina en enero hay que tomar un seguro para los exacto a ver, está presupuestado a través de logística ¿no? pero se tiene es anual lo que se viene haciendo es un pago mensual ¿por qué? porque a veces hay rotación de personal porque es un seguro que lo maneja edificaciones privadas y fiscalización también con control de obras incluyendo los inspectores en los de azul porque todos entran a la sobra entonces al haber cambio de personal se le manda una relación pero van las adendas mensual, mensual, mensual o sea, es un contrato que se va renovando para los dos lados hay que preocuparse por el seguro de los trabajadores sí, así es y eso es rotativo y permite la sustitución exactamente es un tema más práctico así es ¿por qué? porque lamentablemente si fuese anual no son personas determinadas y en fiscalización principalmente hay mucha rotación de personas eso es lo que pasa el control de obra antes hasta el 2015 era un servicio exclusivo de la municipalidad y de las municipalidades en general y por lo tanto estaba en el Tupa pero en enero del 2017 cambió a un servicio no exclusivo es más ahora no solo la municipalidad hace los controles de obra también lo hace el colegio a través de supervisores independientes que no dependen ni del colegio ni de la municipalidad también están haciendo supervisiones de obra recién tenemos muy pocos pero hay hay por lo menos unas 5 obras que están ejecutándose en esa situación se ha reducido la cantidad de expedientes realizando las derivaciones al archivo central y a la sugerencia de catastro para la actualización de la base catastral nosotros bueno por años nos hemos caracterizado por ser la oficina que más expedientes tenía y en realidad es porque no era que no estaban resueltos estaban todos resueltos todos nuestros procedimientos tienen silencio administrativos positivos y no no hemos tenido en años habremos tenido pues uno al año o dos quizás que sean resueltos con la nulidad con la nulidad de oficio el problema siempre de cómo se notifica ¿no? exacto pero el problema ha sido la carga porque tiene que haber una persona determinada para la foliación para el ingreso de los documentos al sistema entonces lo que adicionalmente a sus labores los fines de semana han estado viniendo grupos de trabajo para comenzar a hacer la reducción de los expedientes ahora y por zona la mayor demanda de licencia me imagino que Aurora Aurora no también este el centro porque están los hoteles los hoteles Santa Cruz también ¿había una renovación? sí la zona de la mar está teniendo bastante auge Raquel una consulta antes comentaste hay también la supervisión que se está dando vía externa ¿no? externa así es ¿ustedes hacen algún muestreo o simplemente nos limitamos a lo que ellos no dan? no lo mandamos a fiscalización pero y ahí evaluamos el informe ¿cómo se hace con fiscalización? para que no haya un problema lo que pasa es que en esos casos ni siquiera dejan entrar la sugerencia pero fiscalización sí en algunos casos ni siquiera la dejan entrar así exacto no han pagado la supervisión de edificaciones privadas ya no hay nada la fiscalización se puede entrar entonces se hace a través de fiscalización pero sí se evalúa el informe para ver si tiene el contenido que se requiere para evaluarlo ¿no? problemática bueno los sistemas de información falta de sistematización de todos los formatos de trabajo esto se ha iniciado por una recomendación del OSI pero es un procedimiento muy muy largo y muy fuerte entonces todavía está en proceso se tiene que continuar con la sistematización de los procedimientos de la sugerencia el mobiliario del archivamiento se requiere el cambio de los archivadores metálicos para la cantidad de expedientes que manejamos no tenemos el espacio donde almacenarlos en realidad están en el escritorio debajo del escritorio tenemos una zona de archivo transitorio pero no es suficiente además ¿qué ha pasado? hoy es el día del pie o del reclamo no es que en realidad eso siempre ha sucedido pero es que eso es lo veo hacer mirando a la costada es que el espacio tampoco no nos lo permite es un tema de lo que hablamos en el espacio el tema de la inversión o sea siempre hemos preferido hacer inversión hacia el vecino que hacer mejoras de repente pero yo estoy por corregir no pero además Oscar yo estaba en exposiciones anteriores y un poco la temática es decir qué es lo que hacemos pero cuáles son nuestras carencias para que ustedes continúen en la mejora y mi pedido ha sido los subgerentes que hagan ese tipo de exposiciones números y todo lo que está fallando ustedes están siendo súper estrictos hay algunas gerencias que no han seguido el mismo trámite que Gloria en las primeras tres presentaciones nos presentó pero hay algunas que todavía están en el tema más más de exportación estuvimos con los de con los de obra muy interesante pero esa parte faltó perdón los requerimientos han sido pasados a administración para que los consideren el presupuesto del 2019 no lo sé si esto está todo lo que es sistematización si pero hay un cronograma en sistemas de prioridades de aplicativos y estamos ahí claro ahí dependemos de otra área no lo han presupuestado no lo han pedido pero no lo han presupuesto así es porque hasta que lo consideren para hacer pero en general el tema de muchos aplicativos que están desfastados el tema no lo tiene demasiado seguramente tiene cosas nombradas y también tiene una un rankeado de lo siguiente se podrá revisar pero hay muchos pedidos ahí haremos alguna colaboración con Lima seguramente y le diremos lo mismo que hasta ahora nos han dicho no mentira mentira no o sea es que Sergio uno de los grandes problemas de los gobiernos locales regionales y el mismo gobierno central es que muchas instituciones repiten los software y repiten el gasto por ejemplo de las 1500 municipalidades todos invierten en software de arbitrio cuando no debería deberían colaborar con el mismo que hay claro hoy por ejemplo yo recuerdo en Conaceg cuando estaba en la gerencia general hicimos el aplicativo de cero papeles y lo pusimos en exposición de toda la agencia pública pero uno o dos además las que lo pidieron y era gratuito no era un tema que además no se puede cobrar solo se puede intercambiar pero no no se llegó a a a a democratizar más ese tema veo que acá ya el tema de digitalización ha avanzado pero estamos en la misma inercia los mismos aplicativos son nuevas inversiones de las instituciones y además de que empiezan desde cero en cada municipio correcto correcto así que un sistema colaborativo con Lima no es un tema que debemos descartar hay cosas de Miraflores que pueden salir para Lima y hay cosas de Lima que pueden servir para Miraflores es lo más probable perfecto me parece bien si es para tener en el gore en el gore no no ah varias veces varias veces tenemos gore y bien bonito bestia que buena idea termine el gore y chao no se vuelven a ver hasta el siguiente si pero si sacaste el algunas cosas algunas cosas algunas cosas no varias cosas pero en el caso nuestro no era tan importante como los gobiernos regionales del interior del país era para llorar ok y la última disculpen la lectura de planos para evaluar más rápidamente los expedientes algo que olvidé decirme es que en este momento al menos en un corte que hicimos en octubre habían 570 cronogramas de visita de obra vigentes de los cuales alrededor de 250 son obras nuevas 150 son este demoliciones y el resto es de todo tipo y eso es todo gracias ¿usted dedica a este no soy de acá de Lima algo que se ha pedido me suena no orego se dedica bueno continuamos con la sugerencia de comercialización soy la funcionaria a cargo a ver como todos sabemos en la sugerencia de comercialización es el órgano en línea encargado de control de cumplimiento de las normas y el adecuado desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en el distrito con la finalidad de generar condiciones de protección y defensa a los consumidores promoviendo así el ordenamiento y formalización también de la actividad ambulatoria como sugerencia físicamente tenemos dos espacios laborales un grupo de personal está destinado a lo que es la emisión netamente de lo que son las licencias de funcionamiento anuncios espectáculos no deportivos donde se ubican los abogados y arquitectos y es en el palacio municipal este personal es un número de 17 personas por eso en el cuadro vemos que tenemos un total de 26 personas incluyendo la que habla y un cuadro dividido en primer cuadro la sugerencia de comercialización con 17 personas que estamos en palacio en el tercer piso donde tenemos la coordinadora ilegal la secretaria arquitectos tres arquitectos dos abogados tres apoyos administrativos dos asesores comerciales que son los de plataforma una persona en atención en informes en informes generales pero que es de esta sugerencia dentro del comité de eventos también tenemos una persona que es nombrada y tres notificadores que son obreos permanentes estos hacen un número de 17 personas y lo que es el converso en pública tenemos las oficinas en lo que es en el segundo piso del mercado municipal Santa Cruz ahí tenemos ocho personas contamos con el coordinador como les mencioné a José Luis un asistente administrativo un inspector CAS tenemos dos apoyos administrativos que son obreos permanentes y tres personales de mantenimiento y limpieza que son para las áreas comunes nuestras si generales Gloria el personal CAS es hasta el 31 de diciembre su contrato si si ya porque ahí he pedido a todos los responsables que en la siguiente reunión de trabajo con cada uno de ustedes se pueda tener un tiempo suficiente para evaluar a su persona ahora en diciembre para proceder una vez con las rojas que corresponden entre los principales procedimientos están a cargo de esta sugerencia están como les señalé las licencias propiamente dichas están los ceses de actividades anuncios publicitarios espectáculos no deportivos y lo que son las autorizaciones en vía pública en el cuadro podemos ver con respecto que el grueso de las autorizaciones obviamente están en lo que son las licencias de funcionamiento otorgadas si bien el 2015 2016 2017 podríamos apreciar que los números más o menos se mantienen vemos un poquito una bajadita en el 2018 eso corresponde también que el cruce este mes no está siendo considerado pero en términos generales la emisión ha sido casi uniforme los ceses de actividades si bien en el cuadro aparece lo que son los números de ceses emitidos quisiera mencionar que si se ha incrementado bastante el ingreso de solicitudes de ceses esto también es debido a tema economía país que hay mucho movimiento de apertura de locales y cierre de los mismos entonces con el cambio de normas que hemos tenido de simplificación administrativa y también normativa que ha modificado la ley marco de funcionamiento esto ha influido bastante también para que el administrado ingrese rápidamente expedientes porque licencias que antes tomaban tiempo de 10 días ahora normalmente se tienen que emitir en 4 días entonces eso ha facilitado que el administrado ingrese mucho expedientes más rápido y también perdón por el tema de un poco de inestabilidad de la actividad también ingrese el cese de la actividad por eso que el número se ha incrementado tenemos bastante carga de expedientes claro ese número de cese corresponde a los resueltos ajá a los emitidos pero no a los ingresados o sea un poco el pasivo que pueda tener el área de comercialización es resolver los ceses que muchas veces lo realiza un tercero entonces se requiere una inspección ¿no? sí demora un poquito más la inspección pero también tenemos bastantes ceses directos sí luego con respecto a los anuncios publicitarios bueno en realidad también se maneja más o menos durante el 2015 2018 de manera uniforme esto incluye también los paneles de obra los anuncios publicitarios de los mismos locales en los espectáculos no deportivos tenemos todas aquellas autorizaciones que nos piden aquellos locales adaptados para sí como son el Mariangó o la Casa Prada por ejemplo como también aquellas otras edificaciones que no son afín al giro sin embargo la nueva norma nos dice que pueden pedirnos autorización salvo que no se modifiquen ni se incorporen en nuevas estructuras pues solo nos comunican nosotros tomamos conocimiento ahora con respecto al comercio en vía pública ustedes dirán tenemos ahí 2015 611 2016 hay un bajón subimos 2017 y volvemos a bajar 2018 eso se debe que el comercio en vía pública se renueva cada dos años tenemos 684 empadronados comerciantes desde lustrabotas radios y revistas cambistas todo lo que es comercio en vía pública entonces cada dos años realizamos las renovaciones por eso vemos esos picos altos y bajos siguiente por favor bueno eso es lo que yo les mencioné de espectáculos y ahí vemos claramente en el cuadro de la derecha como los puntos han bajado durante el 2016 y 2018 sigamos cuanto a expedientes igualmente en el año 2016 como lo comentó Raquel no tenemos un número exacto porque el inventario no se hizo con tema de modificación de un sistema de un sistema de trámite se va pero más o menos al mes de mayo vivíamos más o menos parecidos vemos un incremento de expedientes en el año 2018 pero es como lo que les he comentado todo el paquete de medidas de simplificación administrativa modificación de la ley marco ha influido en mayor movimiento en que el administrado obviamente simplifique el trámite y se decía inclusive directamente el administrado en el procedimiento el tramitador muchas veces ya no es utilizado por la persona muchas veces como los trámites son muy sencillos entonces esto ha incrementado que el número de expedientes también sea mayor más en el 2018 como les dije no había un TUPAR ratificado entonces ha habido bastante cantidad de meses que se hizo ratito el trámite de licencia de funcionamiento y de licencia civil entonces venías a probar todos venían a lograr esos son los expedientes son los ingresados son los expedientes que actualmente están en la sugerencia de comercialización pendientes no son los que de los 1846 tengo expedientes que están en trabajo expedientes que están por evaluación expedientes en espera de resoluciones de consideración y expedientes que están para emitir el archivo esa suplición se la puedo yo alcanzar en porcentaje el porcentaje del grueso que en evaluación estará funcionamiento como es la licencia que es lo más trascendente claro en un porcentaje de licencias tendremos un 40-50% más o menos pero le podemos alcanzar los porcentajes o los números exactos de cuántos tenemos en trabajo en reconstitución y para apelación y aquellos también para archivo porque también la gerencia una consulta para la gestión de estos expedientes utilizan el sistema de trámite de documentarios que tienen todo digitalizado o esa parte para determinar el número no no solo el número sino para todo el control del procedimiento ah claro sí tenemos el sistema intranet que es el que reemplaza el SGU que comentamos en inicios sí por el sistema se puede verificar la cantidad de expedientes que hay en cada o sea ustedes tienen saber si por pico alertas sí tenemos todo pero lo que no se tienen son alertas ah no alertas no alertas para decir estoy entre los 4 y los 20 ah no 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 eso no pero el nuevo sistema permite porque al ser nuevo es ser un poco las bondades que se le incorpora una serie de mejoras para el trabajo y justo ese workflow si sería bueno que en la reunión de trabajo con Amelia Amelia si se pueda chequear para ver cómo podemos darle ese adquire para poder darle las alarmas con las anticipaciones que claro y esto complementa con la parte de los formatos que decía la arquitecta que también necesitaba sistematizar o sea todo es parte con el workflow claro las alarmas actualmente con mi personal es ya a nivel sistema Excel cada uno maneja y tratamos de uniformizar porque también tenemos archivos compartidos donde yo también puedo entrar dentro de los archivos y verificar en qué estado están los tiempos y todo ello ya internamente tenemos que ver las herramientas para poder avanzar a ver justo sobre lo que comentábamos dentro de las dificultades creo que todos cogeamos con lo que es la implementación nos falta una implementación y habilitación de la base de datos históricos en el programa de asesoría comercial que es el PACO si bien el PACO es el sistema que se maneja para todo lo que son licencias de funcionamiento durante mucho tiempo se ha ido implementando con reuniones de coordinación con la gerencia de sistemas y tecnologías con la finalidad de empezar a implementar un cronograma de trabajo para las mejoras del PACO sin embargo hay muchas cosas que todavía están pendientes de mejorar hay muchos campos que se necesitan incorporar como por ejemplo de repente el tema de las apelaciones por ejemplo de consideraciones de apelaciones para poder visualizarlas si por eso esos procedimientos que se señalan no sistematizados van por ahí cosas que nos servirían para que los procedimientos fluyan de manera más continua también lo importante también es la falta de un sistema integral entre defensa civil y nosotros ¿qué pasa? que físicamente estamos separados ellos están en Enrique Palacios nosotros estamos en Palacio Municipal entonces actualmente no existe un sistema integrado el sistema PACO solamente es para licencia de funcionamiento ahí no puedo hacer la consulta para temas de defensa civil y procedimiento entonces si es importante la integración de ambos sistemas porque ya los procedimientos actuales ya se están dando así la modificación de la ley marco ha hecho que el procedimiento ya no sea netamente independiente de comercialización como son las inspecciones previas son parte de la recomendación de la parte o sea buscar la unificación de una licencia de defuncionamiento que tenga incorporado la inspecciones de defensa claro porque son los procedimientos TUPAC que actualmente ya nos llevan a verificaciones conjuntas y ahí van a haber en el siguiente de justicia las dificultades bueno la falta de mobiliario adecuado y suficiente para la custodia de expedientes si es cierto también nos pasa que muchos de los chicos sobre todo los expedientes que se encuentran en trabajo también los encontramos en los escritorios y si faltaría armarios anaqueles para poder para poder para poder no gracias a Dios no no yo creo que yo creo que en toda la ente del estado en realidad en general siempre hemos visto expedientes encima de escritorio pero eso no quiere decir que cada como siempre cada persona sepa dentro de su espacio que es lo que coloca acá tengo los que están en evaluación aquí tengo los que tengo que llevar porque inclusive no es que el expediente se quede con la persona en espera de un recurso no ese expediente pasa a otra persona donde si están los anaqueles para guardarlos y en espera de custodia de nuevos procedimientos y bueno y los cambios constantes en las normativas como todos sabemos el aire nos dice no seca los años como están conversando mucho muchas gracias bueno y los cambios constantes en las normativas aplicadas a los procedimientos administrativos y la subgerencia en los referidos a todo el paquete de medidas de simplificación administrativa y el decreto supremo 046 y el decreto supremo 02 que nos modifica todo lo que es el Tupa y modificaciones que como lo expresó la doctora hemos estado un tiempo que hemos tenido que realizar procedimientos sin cobro y nuevamente hace unos meses pero aplicando la norma por supuesto desde marzo de este año debo entender a medida que en cuanto al personal si estás con el equipo adecuado si aunque por ejemplo la persona que es coordinadora legal también es resolutora entonces si siento sincera si faltaría una abogada más y un personal para plataforma yo actualmente cuento con dos personas para plataforma pero que pasa que las horas de refrigerio se necesita cambiar o las horas punta entonces lo que tengo que hacer normalmente es turnar con el personal los tres abogados y tres arquitectos que tengo y tratar de turnarlos y eso un poco también como que los corta entonces si tuviesen una persona más en plataforma sería magnífico porque entre ellos tres podrían rotar si no afectaría el desarrollo normal del personal en la oficina porque exactamente es una hora donde hay mayor público lo puedes agregar en la presentación si es el momento si claro que si sigamos por favor el personal que no tiene autorización en vida pública sabe cuánto el diré y los ambulantes si saben cuántos son 684 comerciales sin autorización no 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 empadronados no ahí dice sin autorización se puso conocimiento se puso conocimiento claro lo que pasa es que tenemos uno si el número exacto no lo tengo en este momento se lo puedo alcanzar porque son procedimientos que también judiciales instancias ya ganadas que podemos informarlos serán serán 10 10 15 si la información que tiene comercialización son los que alguna vez tuvieron se les sacó del padrón porque fallecieron nos llevaron a un proceso judicial concluyeron a favor de la municipalidad comercialización no puede tener el el estado actual que camina pero si los que tienen un stand puesto porque si los tenemos levantados son más de 15 o 20 si no no son más lo a lo que acá o sea está por acá si si los hemos identificado si digamos por favor en cuanto a los logros a ver con respecto a todos estos cambios mencionados como sugerencia tuvimos que actualizar la ordenanza 389 la ordenanza 389 es la ordenanza que regulaba lo que es la obtención de licencia de funcionamiento actualizaciones derivadas y conexas es así que emitimos la 497 que compila la 389 su modificatoria la 416 y la 414 y la 406 que es hace una compilación de todo lo que hasta antes de la emisión de esta ordenanza se veían en funcionamiento la 497 es de marzo de este año igualmente también tenemos el TUPA actualizado de acuerdo al decreto supremo 002 y al decreto supremo 046 ese TUPA fue aprobado mediante la ordenanza 499 en julio de este año este TUPA está actualizado con los procedimientos que les comentaba también como logro tenemos la firma del convenio cuando hablamos de la bioferia se llegó a cristalizar el convenio de cooperación entre la municipalidad y la del grupo la asociación grupo ecológica promotora agroecológica que está por años sin embargo todos los años siempre ha estado el tema de por decir así de formalizarlos de poder concretar la actividad en vía pública de la bioferia y es en el año y es formalizarlos porque ha habido algunos años en los que no cumplían un estándar entonces mientras cumplían ese estándar que queríamos porque si hay la mayor parte ha tenido convenio si tuvo convenio y de ahí lo hemos actualizado en realidad el convenio está hasta el próximo año dos años fue firmado en 2017 y ahí queda posición vosotros decidir con varias mejores asociabilidad darnos espacio a la municipalidad cinco espacios para poder identificar a las personas para poder hacer un mejor trabajo de fiscalización con sanidad sí que eso es lo bueno de lo que menciona la doctora Gloria dentro de lo que es la bioferia tenemos cinco espacios de administración de la municipalidad que actualmente están siendo usados por ejemplo para la gerencia la subgerencia de ambiental también por sanidad para un poco para difundir las actividades orientativas también dentro de los noros también se aprobó el procedimiento de sorteo de asignación de ubicaciones para la difusión de propaganda electoral las últimas elecciones regionales y municipales como ustedes ven en el distrito dentro de lo que es el ornato público pues se prevé sí todos los años que hay elecciones realizar el sorteo bajo los siempre bajo los mismos lineamientos así también se realizaron inspecciones sanitarias con toma de muestras a los titulares de las autorizaciones de comercio en vía pública como en el mercado Santa Cruz también se han hecho trabajos en forma conjunta de forma satisfactoria inclusive defensa civil también ha hecho verificaciones al mercado Santa Cruz es uno de los que están en coordinación con ellos se ha podido verificar y verificar el estado de cada uno de los stands Dime Amelia la semana pasada ha circulado una carta aparentemente de la municipalidad es totalmente falsa sí es totalmente falsa infecciones visita sí es totalmente falsa no había un comunicado hemos sacado el testimonio en facebook en twitter nos han mandado la base de datos de los vecinos también sí que realmente fiscalizó por primera vez que se ha presentado un evento como este que iban a haber fiscalización sanidad que le defensa civil para los locales y que estén preparados por temas navidad de fiestas pero no ya habían portado mi firma la firma del alcalde y de la zona calderón y de funcionarios que ya no trabajan la carta ah sí funcionarios que no trabajan sí supuestamente sorprender algunos locales exactamente entonces el fin de semana la fiscalización ha estado con la carta desmintiendo en todos los locales en la zona centro y con las publicaciones para informar a los vecinos de cara a las fiestas hay algo que deberían preocuparnos fiscalización luego va a mencionar yo sé que viene fiscalización y defensa civil pero ah ya de cara si hay algún procedimiento que esté en trámite ¿a eso no se refiere? algún evento alguna actividad incomercialización no dentro de comercialización lo que tenemos a ver de cara a espectáculos no deportivos aprobados por ejemplo en el terrazas en el club terrazas la autorización de fiesta de año nuevo que es la única hasta la fecha que tenemos solicitada y autorizada abajo abajo en playa abajo luego yo también soy secretaria del comité de eventos secretaria técnica del comité de eventos entonces dentro del comité bueno no tenemos ninguna solicitud el comité de eventos es un estamento de cuántos siete gerentes que nos reunimos todas las semanas lo presido yo como presidente municipal y evaluamos todas las solicitudes de eventos que no están contenidas en los procedimientos en la vía pública en la vía pública entonces vamos revisando y vamos autorizando a través de comercialización pero como un tema específico de eventos hay algunas cosas pendientes que les podría decir ahora Amelia y no hemos autorizado cosas eso es lo que quería mencionar que no que no tenemos tampoco autorizaciones como comentaba usted me preguntaba sobre si para fin de año tenemos no en el comité no hay nada autorizado para fin de año porque eso se autoriza por espectáculos no deportivos ni para el verano no ni para el verano no lo único que tenemos bueno en el parque Kennedy lo último que cerramos con la feria de vinchos y en unos días se va a inaugurar la feria de la cámara de comercio que son como grandes eventos que hayan sido autorizados a la fecha para enero esos eventos en la calle los autoriza el comité de eventos otra vez una carta que sale que va para Amelia las actividades en la huaca cubiana que se pagan son autorizadas también por el comité de eventos lo que hemos estado haciendo es autorizar una mensual como máximo hay algunas quejas de temas de ruidos no son muchas alrededor de la huaca por eso pusimos que una como máximo y hay un ingreso fuerte al presupuesto de la huaca que lo autorizamos pero también salda siempre evaluamos todo para tener conocimiento y dar una opinión claro y los eventos de la huaca son más temas cocteles corporativos nunca probamos conciertos ni nada de ese tipo que pueda alterar nos habremos autorizados conciertos conciertos no tan estrellente y cocteles es lo que solemos hacer solo para para entenderlo cubierto y en caso de Raquel algo que deberíamos preocuparnos para fin de año algo que esté por caerse en realidad estamos tratando de de resolver bueno siempre hay cosas que van a empezar recién pero estamos tratando de resolver las cosas pendientes grandes ahora con fiscalización podríamos ver no por fin de año sino la problemática que existe en las construcciones y los años el número para que tengan alguna idea del número de estas situaciones que el arquitecto fuente lo conoce bien y una cosa para que quede claro en relación al tema de eventos no hay nada aprobado verbalmente no vaya a ser que en enero alguien se aparece y dice no el gerente la municipalidad me aprobó verbalmente tal actividad y ya no puedo retroceder eso no hay y no hay nada por escrito tampoco firmado para el autorizado para el próximo año no solo hay uno uno de qué un evento en la Huaca en la Huaca que si nos solicitaban porque ellos con mucha anticipación para realizar ese evento necesitan hacer la difusión y publicidad un coctel un coctel para el Nebuma no para octubre pero creo que las invitaciones si del próximo año la tiene con mucha anticipación la necesitaba bueno hay que pasar la invitación si la carta la carta con la documentación la información si no hay problema si ya pero después después no hay nada no hay nada inclusive los matrimonios que se quieren realizar a veces en la calle redondo siempre les decimos que vengan porque están condicionadas a las obras que se ejecutan a través del índice la playa redondo como hay un área verde grande también que te pide pasarse pero no sabemos cómo va el cronograma de distribución en la playa como no es algo que pasa por registro civil necesariamente se autoriza como evento porque son simbólicos a veces son simbólicos y bueno está en el tuxo todos los todos los que explican pagos si, si, si los montes civiles están en el tuxo si, si, si el pago de los los convenios con 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 lo que son los carteles los 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 claro los actualmente se ha renovado todos los años se renueva en función a la a la información de desarrollo urbano que ellos manejan desarrollo urbano y otras públicas logísticas las liquidaciones las liquidaciones no hay convenio no, las liquidaciones el convenio vence el próximo año vence el próximo año si, debe ser del 2008 después 2009 hasta el próximo año ¿se visto algo de licencias en el funcionamiento que está en los funcionamientos del comero de tierras? licencias hay algunos locales que existen algunos que tienen licencias otros que han solicitado el cese de algunos pero si se hacen las inspecciones constantes en los sótanos están los portales arrendados a distintas entidades incluyendo públicas y constantemente se da la licencia y se hace la fiscalización tiene mucho el ingreso para esos locales si, porque hay un poco de movimiento de áreas a veces a eso debe referirse porque ha habido muchas coordinaciones con migraciones que estaba ahí y ha habido mucha colaboración de la municipalidad por parte de ellos para eliminar los tramitadores si, inclusive por eso lo tenemos muy diferente inclusive ahora último han solicitado el cese dos unidades que están ahí en el séptimo mes y bueno y la coordinación que se ha hecho con la asociación de campistas ACAMEN a fin de mantener la operatividad de sus alarmas silenciosas son tenemos en estricto ¿cuántos campistas? 207 207 campistas ellos también están dentro del padrón y también cuentan con un código QR de identificación para que cualquier persona vecino o no vecino puede identificarlo con su celular y sepa que está acreditado con tema de seguridad adicionalmente es una alarma que cada es una alarma que ellos mismos han contratado que es como un pulsador que esa alarma va directamente a la central de seguridad ciudadana y también a la empresa de seguridad esa es contratada directamente ellos con la empresa ellos han hecho su contrato y lo que nosotros sí es vigilamos porque hay un acuerdo de compromiso con seguridad ciudadana de mantenerla activa entonces esas han sido las coordinaciones en aras los últimos meses se le ha pedido mucho la información hacemos verificaciones con seguridad ciudadana de que estén funcionando los pulsadores de que en todas las zonas que donde se le ha determinado donde hay cámaras de que por lo menos uno o dos tengan los pulsadores porque no es el 100% que los tiene bajo el condicionante de no renovar la autorización porque con ellos también es cada dos años ¿está la concentración en la comisaría también? ¿perdón? no, ese abandono ¿el botón de alarma va a la comisaría? no, en los ¿en la comisaría? no ¿en la comisaría tiene la relación de los permisos? sí, de la relación sí para determinar la ubicación se hizo una reunión de seguridad ciudadana con el comisario también entonces para que den recomendaciones ¿dónde deberían de estar? sí, porque inclusive sí, se han tomado en consideración ¿el botón de alarma no va a la comisaría? no, va a la central de alerta de seguridad ciudadana de acá de acá pero es que ellos tienen la comisaría ellos son los primeros en que deben responder lo que pasa es que ellos no tienen infraestructura para poder recibir eso pero de medios son los que deben de estar de casa antes que seguridad ciudadana de la municipalidad pero en la central de alerta de seguridad ciudadana tengo tenido que hay efectivos policiales sí, hay un policial sí, ellos ya se comunican sí, con la comisaría sí, se deben salir la policía y dime Amelia ¿hay algún avance para formalizar a los carvistas? no nosotros tenemos un número 207 207 cambistas empadronados y sobre ellos solamente renovamos las normas actuales no permiten la apertura del padrón no buscamos en general comercio ambulatorio para el giro también cerrado sí, pero actualmente el padrón es un padrón cerrado y el número de cambistas se mantiene o disminuye si fallece alguno quería mencionar que adicionalmente tenemos también el cumplimiento de la meta 24 la meta 24 del MED en el año 2016 esta meta consistía en la atención de las solicitudes de licencia de funcionamiento con inspección de defensa civil ex post la denominada ex post que el cumplimiento consistía en emitir las licencias en un día que se dio lo cumplimos en el año 2016 y lo mantenemos a la fecha actualmente el nuevo procedimiento denominado ITSE posterior me habla de cuatro días de plazo según ley nosotros lo estamos emitiendo en un día que hasta la fecha lo estamos logrando por eso que como les comento diariamente tendré más o menos unas diez licencias hablamos de doscientas licencias de estas ITSE posterior que se dan en un día entonces es por eso que hay mucho movimiento de expediente entra y sale a ver hablemos de la problemática a ver en el caso de las licencias de ITSE previa la participación es conjunta tanto de mi área de comercialización como de gestión de riesgo de desastres defensa civil a ver comercialización el personal verifica lo que es el acondicionamiento local el área el giro que el giro sea compatible con la zonificación y defensa civil verifica que las condiciones de seguridad se estén dando adecuadamente en el local también verifica el área ocupada sin embargo pasa que acá también interviene lo que estamos separados y la documentación que revisamos es independiente y es distinta planos tiene defensa civil y nosotros no claro es recién con el expediente regresa a nosotros no 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 porque el procedimiento es el procedimiento es la sugerencia de comercialización y el procedimiento cuando dice ITSE previa es que previamente el otorgamiento de la licencia debe emitirse el certificado al tener informe favorable de defensa civil la doctora se refiere porque entra una solicitud con la documentación para defensa civil y esta documentación con el expediente tiene que ser derivado a defensa civil inclusive es derivado a defensa civil nosotros tomamos conocimiento del procedimiento y recién retorna cuando ha sido ya resuelto inclusive también defensa civil nos comunica que los tiempos y es que piden por rorro pero aquí mencionaba es un poco la problemática porque hay mucha información se puede las ambas áreas que revisan la pueden emitir pueden tener criterios diferentes por estar separados comercialización da licencias de funcionamiento de acuerdo a un área techada que declara y solicita el administrado pero que pasa en defensa civil defensa civil habla de un área ocupada mayor metraje pero paralelamente cuando pasa la intuición de defensa civil muchas veces hay observaciones las informaciones técnicas de ruta de evacuación que se yo entonces el administrado subsana para defensa civil pero no para funcionamiento entonces salen metajos distintos es porque se tiene dos criterios técnicos que la ley establece distintos si, generalmente nos pasa en áreas construidas y en el giro en el giro la actividad que se solicita el giro es compatible lo ve comercialización pero cuando va defensa civil ve que el giro no se parece mucho pero claro defensa civil no se pronuncia por el giro ve que cumple las medidas de seguridad entonces es un poco claro las consultas serían directas las consultas no tendrían que ser por teléfono ni nada si no sería todo muy cercano ¿cómo subsanamos a la fecha esta situación? por eso está dentro de una gerencia de autorizaciones conocemos algunos casos entonces tenemos mucha comunicación no sabemos casos delicados todos los sugerentes converten del caso antes de emitir una autorización cruce de información o fiscalización pero lo ideal es automatizarlo juntándoles así también tenemos ¿la licencia la firma? sí, comercialización sí, comercialización o sea esa que se compra si te estás asimiendo ese mismo trabajo ¿la firma la licencia? bueno para el vecino sí porque firma la licencia claro para el vecino sí acá en el interno es donde empiezan los problemas y comenzamos a partir las situaciones y buscar revocatorias son obligaciones son complejas más o menos cuando tengo abogados en el otro lado a ver así también de acuerdo los requisitos actuales para la emisión de una licencia no es requisito que el predio cuente como una licencia de construcción ni conformidad de obra ni declaratoria fábrica entonces acá también vienen un poco los problemas porque se emiten licencias de funcionamiento edificaciones que inclusive no son declaradas en la gerencia de administración tributaria entonces el administrador ya tiene una licencia de funcionamiento y no está haciendo su declaración de todo el edificio ya construido como no hay una obligación de conformidad como no hay una obligación de declarar el avance de obra muchas veces cruzamos información con la administración tributaria y nos dicen pero para mí es un terreno es un edificio comercial entonces esa situación hace que claro ¿qué es lo que hacemos? comenzamos a conversar con el administrador y le decimos no apareces en el sistema cartas en comercialización pero claro pueden ser tomadas como barreras burocráticas entonces es una situación que se está viendo mucho y bueno esos en realidad serían pero perdóname así sería el caso o sea ustedes estarían imposibilitados de dar una autorización y tanto no existe el inmueble para la municipalidad ah no por supuesto el inmueble tiene que existir lo que pasa es que en físico si la edificación existe ¿qué me dice mi marco? si la edificación existe y está identificada catastrófico tenemos que dar la licencia de funcionamiento pero para eso ya entiendo que en el caso de venta ya como fuera tendrían que tener su declaración jurada presentado no no existe no perdón no tenemos la declaración jurada porque aún la norma es que la imposibilidad o que no era obligado a presentarla hasta que tenga la compañía de obra entonces en estricto arquitecto a mí le tiene que dar la licencia de funcionamiento que esté o no declarado no es un requisito para el tema de funcionamiento sería una barrera burocrática si yo no otorgara la licencia lo que nosotros hacemos es visitar al administrado y le explicamos un poco al inquilino le decimos nosotros te damos todo el servicio tributario limpieza y para mí él es un terreno entonces te vamos a dar la licencia pero en fiscalización posterior puede ser que te intente revocar lo digo verbalmente porque legalmente puede generar una pelea entonces así se va buscando caso por caso nos vamos sentando a morir con estos edificios pero más con la propia constructora porque la constructora pues ya sabe esta limitación que tenemos claro y si bien las áreas no están registradas también mi ley marco me señala que el área declarada es la que debo consignar el área solicitada en el formulario es la que yo voy a otorgar para la licencia bueno ahí está bien buenos días bueno hoy día vamos a ver un pequeño un pequeño un ricecito ¿no? un ricecito fiscalización y control definitivamente definitivamente es el encargo de planificar y ejecutar los procesos de fiscalización y control sobre cumplimiento de las instituciones municipales administrativas somos el acompañante de todas las áreas acompañamos a defensa civil a medio ambiente a obras a comercialización hasta con serenos nosotros somos el acompañante de todo el mundo porque hacemos la parte de ejecución de las de las mujeres el personal tenemos un total de 168 profesionales dentro del aula dentro del del aula ¿qué digo? dentro del área tenemos cuatro funcionarios en cada 155 estable 9 ahora dentro de los funcionarios tenemos la sugerente el ejecutor coactivo y dos auxiliares coactivos ahí están los cuatro funcionarios después tenemos el personal CAS que son 155 que está dividido entre el personal de campo los arquitectos los abogados el personal administrativo y el estable son un total de nueve más de la mitad está dentro del área de coactivo tenemos también participación en lo que es plataforma tenemos tres tres ventanillas en las cuales atendemos tenemos dos en forma de vehículo porque es el que tiene mayor este mayor venida del vecino y tengo una que es de temas generales y una secretaria dentro de lo que es nuestra producción las resoluciones de sanción desde el 2016 al 2018 hemos tenido incrementos subidas y bajadas en el 2016 se trabajaba con la 376 con un promedio de 4.673 resoluciones de sanción y resoluciones sugerenciales de reconsideración 1.504 en el 2017 cambió la 376 la ordenanza por la 480 y es ahí donde saltamos a una cantidad de 8.705 resoluciones de sanción y resoluciones sugerenciales 1.716 acá un poco de acá ¿qué es lo que pasa? cuando tuvimos la modificación de la norma solamente nos dejó hasta diciembre del año pasado en la cual deberíamos dar por sacar las resoluciones de sanciones de la ordenanza anterior de la 376 y entonces es ahí donde hubo un acumulativo estamos hablando desde 2017 hacia atrás 4 años que más o menos era de 2013 hacia adelante y en donde tuvimos que sacar todas las papeletas para poder llegar a resolución las que no sacaron hasta diciembre automáticamente ahí prescribieron lo que sucede es que antes se ha pedido de parte la imprescripción era 4 años pero las papeletas de presión la norma nos dijo ustedes tienen para adecuarse 9 meses que concluía a finales del 2017 todo lo demás iba a concluir entonces se comenzó a hacer una prioridad de sacar todo lo que estuviese vigente de ahí está el pico y se pidió una reorganización del área de fiscalización mayor apoyo legal para poder tramitar procesar estas resoluciones así es es ahí donde el área cambia y tenemos nuestras 3 primeras áreas que son el área instructiva el área resolutiva y el área coactiva en el área resolutiva tenemos 2 áreas bueno en sí son 3 áreas específicamente que es el área operativa tenemos el área netamente de las papeletas de informe de instrucción y el otro es el área de control urbano en el área resolutiva tenemos todos los solutores para las resoluciones de sanción y el área coactiva que es de ejecución inmediata o ejecución dentro del proceso ordinario perdón ¿cuál es su nombre? yo soy la arquitecta Zuleika Prado pues no estás en la web sí estoy en la web no sí estoy en la web pero mi pelo está suelto así es ok ahora vamos al 2018 por favor hay que retroceder ahí porque este sí es lo que van a recibir las personas que van a ir al área nosotros tenemos 20.179 expedientes de reconsideración que es al acumulativo del 2018 más 2017 ahora ¿qué es lo que pasa? estos trabajos que han sido en forma constante definitivamente ¿qué es lo que pasa? estos trabajos constantes lo que ha sucedido es de que tengamos que todo el mundo ha seguido defender pues por las resoluciones de sanciones emitidas entonces en defensa se han creado bastantes resoluciones sugerenciales y esa es la producción que se ha avanzado y que queda por avanzar perdón estas risas están en la reunión de transferencia de seguridad ciudadana en el costado ahí están los dos equipos yo dije ¿qué pasa? si ustedes se dan cuenta el que está llegando a la duda no en el cuadro de personal de confianza hay cámara ahí ¿qué pasa? normalmente todos están paralelos a esta reunión ya habíamos tenido la formal bueno continuamos en las gráficas ahí muy bien se puede verificar cómo ha ido el procedimiento los picos que hemos tenido en el 2017 y la agrupación de las resoluciones en resoluciones sugerenciales ya se ha ido muy alto ok y eso después llega a apelación ajá y después eso pasa a apelación con la doctora ahí está el cuello ¿hay 20.000 para apelación? no, no todos porque dentro de resolución de sanción se solucionan o si no sigue el procedimiento se no va a apelación así trata no de convencer a decirle ni la infracción esta es experiencia la comodidad ok continuamos por favor bueno este es el tema de los vehículos los vehículos fueron adquiridos por el área de tránsito pero la parte de fiscalización lo asumimos la sugerencia los cárteros de referencia los dio el área de movilidad así es la conformidad lo damos nosotros ¿cuál es el procedimiento? tenemos un vehículo bueno tenemos dos vehículos dos grúas alquiladas alquiladas y estas de acuerdo al contrato es hasta agosto del 2019 estos estos equipos nos han ayudado a hacer un total de captación de 6.559 vehículos internados en seis meses fue 2.653 y a octubre de este año porque ese fue el corte de cierre 3.906 y tenemos una recaudación dentro de estos dos periodos de 3.746.328 ahora un poco para poder explicar la parte autosostenible el costo para poder mantener estas dos grúas es más o menos de 140.000 nuevos soles promedio 5 más 5 menos depende de los meses el depósito el pago de los soferes el gasto de la gasolina el gasto de la gasolina es lo que lo hace modificar pero lo recaudado también tenemos un promedio de 250.000 soles mensuales entonces es autosostenible si se dan cuenta la producción en relación el primer azul es en 6 meses y el otro es en 10 meses que si bien debería haber sido casi el doble lo que pasa es que ahora tenemos más cultura cívica ya nadie quiere dejar su carro por afuera porque las grúas van y se los llevan la decisión para alquilar en vez de comprar fue el plazo porque las grúas para hacer el proceso de compra iba a demorar como queríamos implementarlo rápido entonces decidimos con el estudio de mercado que se hizo alquilarlo pero ya en un plazo largo ya puedes tomar la decisión en realidad su ley no es un tema de cultura ¿no? ¿de miedo? si es un tema sancionador si si no porque cuando vamos a Miami somos escrupulosos a Chile no más ese contrato es a todo costo la empresa pone gasolina no gasolina no gasolina no gasolina no gasolina no gasolina choferes y ya que lo voy y el mantenimiento y el mantenimiento que eso es nunca se puede decir tengo la duda manorada no y son de última generación entonces también ahí trasladamos se les partiza a ellos se chofera a ellos de última generación si lo que sucede es que para llevarme a un auto puedo dañarlo entonces ellos asumen eso es como ellos también asumen cuando daño si 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 no era muy complicado cuando internamente tratábamos de tener ese apoyo con movilidad urbana ¿cuántos casos hemos tenido de daño? habrá sido un promedio de 40 más o menos entre un mes y medio promedio o sea 40 carros promedio dañados en 500 no en este todo el proceso en este año y medio de los 6500 siempre pueden haber 40 carros sí pero no solo con la línea media sino en sí como municipalidad nuestra infracción va dirigida a un tema de movilidad un tema de tránsito tránsito peatonal el vehículo en coche el vehículo sobre la vereda o el vehículo en línea varilla en tanto esté al lado izquierdo cerca de las esquinas que impida la movilidad entonces hay que firmar porque si no sería la policía nacional entonces ¿y eso lo hacen ustedes de otros inspectores de transporte urbano? es que la parte de fiscalización está dentro de nuestro 480 ¿el transporte urbano también viene a otros no? a ver las grúas no son para infracciones al reglamento de tránsito porque si no eso no nos compete a nosotros no de transporte urbano no tenemos una ordenanza que establece las infracciones municipales a la circulación y entonces a raíz peatonal y a raíz de eso nosotros aplicamos desordenanza porque muchas de las reclamos de la gente es respecto al reglamento de tránsito hay dos reglamentos tránsito y transporte el reglamento de transporte también tiene infracciones inmunas ¿esas las hacen con los inspectores de transporte urbano o con los inspectores de centralización? no transporte urbano por delegación solo público lo hace otra área el área transporte nosotros solamente aplicamos nuestra ordenanza municipal la distrital distrital y respecto a 4 entonces son 4 ítems uno es rampa ocupación de rampa de minuval ido por vehículo otra es estacionarse frente a una puerta cochera el otro es ocupar más del 50% dentro de vereda y el otro es imposibilidad las maniobras en la caizada línea amarilla izquierda cerca de la esquina o si no también dentro de ese grupo también están los vehículos que dejan en el lado izquierdo y me hace tráfico también ¿por qué? porque está obstruyendo la circulación ¿ya o sea la diferencia es que transporte o movilidad como le llame solo de transporte público exactamente así es pero en sí las grúas apoyan en los temas de operativo por ejemplo cuando captas una combi tienes que apoyar ¿pero el apoyo es informal o usted no está en convenio? informal informal o sea cuando la policía nacional con movilidad por la delegación realizar un operativo piden apoyo de la grúa entonces una grúa más moderna se la apoya cuando hay accidentes de tránsito y el vehículo tiene que ser retirado para que la circulación fluya va la grúa claro eso son coordinaciones por coordinación sí todas coordinaciones con el área de tránsito y también con el área de serenazgo que nos comunican mediante cámaras ¿cuántas grúas tiene? ¿cuántas grúas tiene? ¿cuántas grúas tiene? dos grúas es que es complicado llevarse los buses los micro buses pero un tema a los seguros claro es que eso amerita otro tipo de equipo nuestro equipo es para vehículos vehículos y por ejemplo transporte pequeño no no definitivamente no no tiene nada que ver con nosotros lo tengo en base a mis tipicidades que no es transporte público eso es exactamente por eso es poco lo que se puede actuar también por las limitaciones físicas lo que nos han comenzado también pero los inspectores no los azules continuamos a ver logros alcanzados hemos contado como hemos cambiado a la 480 hemos contado con más personal porque hemos ampliado en nuestra área instructiva en nuestra área resolutiva contar con una mejor infraestructura eso sí ha sido un gol porque de verdad yo no me quedo está muy bien lo que pasa es que estamos en el segundo piso creo que usted nos puede visitar el área de fiscalización tenemos área de atención al público cuando hacemos el tema de las conciliaciones especialmente por tema de daños tenemos el área instructiva que es una sola área el área resolutiva y también tenemos un área específico para lo que es el tema de formación de nuestro personal después ahí dentro de nuestra área también tenemos lo que es el depósito de retenciones tenemos nuestro archivo que está de verdad estoy muy orgullosa por mi archivo como nunca y también tenemos nuestras áreas ¿qué es lo que nos falta? dentro del tema de infraestructura los muchachos tienen su área de vestidores y las muchachas también pero nos faltan duchas para ellos cerca están pero en el piso inferior pero a veces hay que soja es otra área a veces está cerrado a veces no está cerrado a veces está dorado además es un sistema rotativo ellos trabajan 24 horas entonces entran quieren mañana a las 7 de la mañana o 12 de la noche en verano entonces ahí es incomodidad porque ya el primer piso y los soja no están cerrados tenemos un área de quinceaner los chicos por ejemplo para los chicos que es lo que a nosotros nos importa o sea en el sentido de que ellos se sienten que se sientan bien con nuestro servicio para que ellos den buen servicio ayudarlos así es siempre hemos tratado o sea hemos visto la posibilidad de poder darles almuerzos especialmente los que están en turno mañana que se van de corrido hasta las 3 de la tarde también hemos visto el tema del agua que es muy importante para ellos que tenemos purificadores tenemos purificador y ellos simplemente van si quieren café sacan su agua y se echan lo que quieren o si quieren agua entonces ese tipo de situaciones tenemos nuestro quinceaner tenemos un área donde comen los administrativos y también ahí estamos mezclados con los operativos en eso sí estamos bien claro que sí tienen bloqueadores todos los operativos ajá y cómo ha contraestado el problema de las duchas bueno a la francesa no, bajan pero no muy seguido es como ir a la casa del vecino a bañarse entonces como que mejor se seca se lavan y ya se van a su casa entonces si fuera cercano sería mucho mejor esa es su relación en la parte de también vehículos propios del área tenemos dos camionetas que van en la parte operativa tengo una que me meta que va en la parte de control urbano tengo un camión que es para retenciones y tenemos diez bicicletas nuevas en la cual están diez, quince bicicletas por ahí está el rango en la cual se están en constante movimiento por el personal ah, motos tenemos diez motos diez motos diez motos ok en el problema van a ver algo que se debería de a ver un poco vamos a hablar sobre la problemática la problemática de Miraflores está bien bien marcada uno son el tema de las construcciones que son los daños generados a propiedad de vecino y el otro que se ha incrementado son los ambulantes ahorita vamos a ver daños en el tema de daños tenemos un promedio de 190 obras en ejecución dentro del distrito de estas 190 obras 61 han generado daños que es un promedio de 35% estas 61 obras han afectado a 367 previos de las cuales 80 se están reparadas 268 en proceso y 55 en pendiente un poco me voy a detener aquí en qué sentido de que nosotros hemos desde julio del año pasado y este año hemos habilitado un área que se llama el área de conciliación dentro de fiscalización pero solamente en el tema de daños ¿qué hacemos? traemos a la empresa a la empresa que hizo el daño y tenemos a la afectada nos sentamos y conversamos ¿con qué fin? con el fin de que se llegue a un acuerdo los acuerdos pueden ser de tres tipos el primer acuerdo la empresa que hizo daño entra y repara segundo acuerdo la empresa que hizo daño entra y repara pero la otra persona trae su supervisor de parte porque ya desconfía ¿no? porque ya desconfía y la tercera es la obra hace su presupuesto pero después de haber seguido una serie de actividades con la aprobación también de obras y después de que hace su presupuesto solamente lo que dice presupuesto se le da en forma económica a la otra para que pueda tener la libertad de contratar a la empresa de hacerlo ¿qué es lo que pasa? mayormente estas obras sufren de daños nos vamos con defensa civil y la defensa civil le determina un riesgo al cuando entramos por la tercera etapa el problema es que estas personas al recibir el dinero no bajan el riesgo entonces ¿dónde está la necesidad y dónde está todo el procedimiento con la cual dice mi casa se cae? porque una vez que tengan el dinero se olvidan de que se cae y bueno no hacen la reparación al final nosotros la papeleta en la cual se generó por permitir riesgo alto que generamos a las obras esta se va a quebrar porque ya hay un acuerdo interno un acuerdo privado pero hay posibilidad de que esta papeleta se pase al nuevo propietario que teniendo el dinero para reparar su predio no lo genera o no lo repara entonces es toda una situación definitivamente hemos tenido muy buenos resultados y se dan cuenta prácticamente más de la mitad están dentro del proceso hemos tenido que capacitar a nuestros arquitectos a que lleven el sistema de conciliación porque todas estas veces lo he hecho yo y de verdad son temas muy tediosos porque comenzamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche pero lo satisfactorio es que la persona y la obra se van tranquilos y llegan a un acuerdo lo que si hay que tener bastante cuidado es en el sistema de fiscalizar el procedimiento después del acuerdo porque hay horas disculpen hay fechas hay tiempos que hay que cumplir hay un cronograma que seguir porque tampoco podemos dejarlo al vecino primero en el acuerdo no, ahora hay que seguir al vecino tiene que sentirse acompañado así es por eso la persona que va a tomar la sugerencia tiene que tener esa capacidad de conciliar y de control porque de verdad es tremendo es una cosa pelear entre dos porque es una pelea es una cosa pelear entre es calmar una situación entre un constructor y un afectado es bien fuerte bueno ahora ¿cuáles son los motivos de que se hayan generado estos daños? son dos uno es el tema de excavación que hacen las obras definitivamente la utilización de muro anclado o muy poco que están usando calzaduras cuando los niveles son menores y el otro es la característica de la O de disculpe de la viñera que mayormente es de alviñelería confinada disculpe es de muro portante sin columnas estamos hablando de predios que tienen más de 20 años en donde el sistema constructivo no es obligatorio como es ahora viga, columna y plantea y todo eso entonces son ellos los que generan más ganas a pesar que se detecta muchas veces se le dice al vecino que se pueden ingresar para hacer algunas acciones preliminares para evitar algún daño futuro y se niegan independientemente que a veces niegan el registro fotográfico a veces es importante aislar las calentantes y poner apuntalamientos para prever algún daño que pueda darse y muchas veces se niegan a ello entonces es un poco esa conversación que se tiene que ganar ok también tenemos el otro grupo que también ocurre daños que no solamente son daños por obra sino daño de filtración como le dije acá los predios son muy antiguos y especialmente de propiedad horizontal el de arriba mojo al de abajo y este mojo al de abajo y todos están mojados entonces ¿qué es lo que hacemos? tenemos 253 afectados 30 reparados 170 en procesos y 53 en pendientes cuando hablamos de los pendientes es que ellos no quieren nada se niegan no abren la puerta a nadie conmigo no es ¿cuál es el problema aquí? como no tengo como agarrar a la parte que hizo la filtración ¿por qué? porque no le voy a dar una conformidad de obra porque no está dentro de un proceso de obra o sea nada no es un local comercial ni un funcionamiento son viviendas son viviendas claro legalmente esto es un daño civil que muchas municipalidades no lo ven lo han sacado de sus infracciones y incompetencias porque es algo muy complejo que no se puede resolver la decisión de Miraflora sí fue incorporar y apoyar al vecino pero tenemos casos que no podemos resolver cínicamente claro ¿y cuál es el tema? por ejemplo cuando el señor se niega definitivamente la única forma de nosotros poder orientarlo a que haga las cosas de bien lo que hacemos es seguir el procedimiento sancionador y el procedimiento sancionador el infractor se pase en los procedimientos sancionadores y llegamos hasta la parte coactiva en la parte coactiva tampoco hace caso hay una sanción pecuniaria y una orden de reparación pero que no quiere cumplir desde un inicio ¿no? entonces ahí es donde coordinamos con procuraduría intentamos hacer una denuncia por desobediencia a la autoridad pero llegamos a la fiscalía de prevención a la fiscalía descentralizada de Caimina Flores y nos dicen eso no tipifica por un formato penal sino que tienes que concluir tu procedimiento pero ¿qué más? entonces son pocos los casos de moralistas y hay personas que están 4 o 5 años con el mismo problema a pesar de que muchas veces buscamos el apoyo de defensa civil y decimos hay riesgo alto si hay agua hay electricidad pero la fiscalía y esas señoras definitivamente o señores van a venir a visitarlos los afectados los afectados definitiva los afectados ¿Usted ha visto esa película El insulto? no este es el caso típico ¿sí? la única diferencia es que esta película trata de un judío con árabe el árabe es el el trabajador de la empresa que va a dar un arreglo en la calle y el judío es el dueño de una casa de dos pisos que tenía una salida para desfugar el agua que limpiaba su piso de su segundo nivel y el agua le caía a la gente que pasaba por la vereda entonces la empresa constructora le pone un codo para que desvíe el agua y caiga en su jardín el propietario va y lo rompe y dije yo nunca he pedido eso claro pero que es una mejora yo no quiero pero ese caso llega hasta el presidente de la república para que veas como escala el problema porque intervienen los medios de comunicación llega a la televisión y pasa de la denuncia policial al juzgado hasta que el presidente los llama a los dos y el judío le dice oiga yo le pago su sueldo a usted usted tiene que defenderme a mí y no se arregla y se comienza el conflicto ya racial hasta ese nivel llega esto es un conflicto vecinal o sea sí el primer filtro es la junta de vecinos para esa junta de propietarios que ven estas relaciones con el administrador no hay pero ya existe la indemnidad que se traslada a la municipalidad si le interesa en la católica lo están dando una posible solución es de que traten de hablar entre la municipalidad y la fiscalía a ver cómo pueden hacer de que estos procedimientos sean que se fluyan y que por ejemplo a nosotros todo lo que hemos presentado a todos nos han anulado y entonces regresamos con lo mismo y la señora viene a sí pero ya es un tema de ellos ya está fuera de nuestro alcance pero hay casos que no solamente se producen daños en las viviendas sino también dañan las áreas comunes como los ascensores cuando hay sí cuando hay algún tipo de acondicionamiento ni siquiera licencia y es ahí donde es la pelea entre este señor con toda la junta de propietarios ese es el mal de Miraflores de verdad ya que todo se está volviendo vertical a ver en desorden documentario bueno definitivamente los temas de daños son los que tienen bastante documentación si bien nosotros trabajamos cada carta externa como respuesta a una papeleta o una infracción ahí se genera un expediente cuando entra reconsideración pero en el caso de daños no son cartas externas más cartas externas son cartas externas el sistema debería crear así como tenemos en el área de control urbano un expediente pero de daños para que toda la información esté en uno solo o sea una recomendación es que la carta externa tenga los anexos el 1, 2, 3, 4 o las letras porque al final uno presenta un documento son muchas las cartas y se van por distintas áreas si uno tuviese un documento único y todos van en anexo no necesariamente es un expediente de culpa sino es una denuncia se tendría un mejor orden entonces es algo que creo que es una recomendación que podrían analizar en todos los procedimientos todos los expedientes administrativos ingresan y todos los demás documentos son solicitudes en lugar de ingresar A, B, C, D para saber si falta un documento o no esa es una recomendación lo mismo el sistema de fiscalización el sistema cuando nosotros ingresamos la documentación lo escaneamos pero esto debería ser un poco más sistematizado porque FISCA tiene bastante documentación que genere y que ingrese el otro es la problemática de locales comerciales dentro de la cantidad creo que hay ¿cuántos locales comerciales? más de 10 mil ya dentro de más de 10 mil tenemos 13 faltosos 13 locales comerciales faltosos y la problemática que tenemos con ello es desacatan la orden de clausura definitivo temporal generan ruidos molestos ampliación de giro pelea de la gente fuera de local esos 13 ya le alcanzaríamos la lista ¿uno de los 13 no es el town town? también rotación constante de los trabajadores operativos sí, sigue sí, de ahí nosotros le vamos a alcanzar no, no yo preguntaba por otro tema dígame con lo que estamos hablando de la infraestructura que hay en los locales administrativos que probablemente muchos no pasen por defensa civil este ¿el riesgo de inundación es algo latente? los locales municipales ¿locales municipales? sí dentro de la infraestructura de la misma municipalidad que está trabajando de mil ¿dónde están sus expedientes? no, es que sus expedientes no saben en el sótano no saben en el segundo nivel en general pero en general ¿por qué? bueno yo no he analizado específicamente la parte sanitaria de... no particular es un problema general de toda la municipalidad bueno en el sótano del archivo central hay una tubería hay una tubería esa claro cada vez que uno dice esa tubería me parece que hace unos años hubo una filtración de ahí pero no no es algo digamos que sea repetido alguna vez hubo mantenimiento debería seguir bueno retación constante del trabajador operativo esto se debe a bajo nivel remolativo ganamos menos que un sereno y nuestra responsabilidad es mayor que el sereno definitivamente los inspectores ganan menos si ganan menos que un jardinero socialmente obrero y el fiscalizador tiene que leer y se no sabe claro y ahí tengo varios fiscalizadores en la cual están procesos legales porque las personas donde ellos entraron a fiscalizar generaron denuncias ¿no? definitivamente nosotros para nosotros para poder contrarrestar esto es lo que le dije hace un momento ¿no? o sea ¿cómo mantengo a mi personal y que esto no se me vaya? trato de darles mejoras dentro de la propia infraestructura o sea ya tienen mejores ambientes definitivamente no falta la ducha nada más y de ahí tienen almuerzos tienen sus almuerzos tienen su agua que pueden quitar y salir ¿cómo le das el almuerzo a un caso? ¿lo puesto en el contrato? no ¿cómo le das? son apoyos que recibimos por el área de ¿no tiene registrado? desarrollo humano desarrollo humano desarrollo humano como apoyo desarrollo humano tiene que tener todo el impuesto claro no no sino todos los a ver los fiscalizadores trabajan tres turnos los contrativos o sea que tengan derecho porque están trabajando o es otra cosa ¿no? ¿cómo lo has metido para pagarse? no es que no se los pago por eso es no los que están en la mañana el área de el comedor de la municipalidad manda 20 ranchos adicionales en su presupuesto no está en el presupuesto de ellos del comedor del comedor y nos manda 20 ranchos ¿cómo se los paga 20 ranchos adicionales? en recursos humanos o sea se hizo un adicional o sea ellos tienen 20 ranchos subvencionados ¿no? no por un tema de un sueldo ni nada de ello ¿no? entonces a los que le toca el turno en la mañana se les entrega esos 20 ranchos solamente a ese turno porque ellos están recorridos desde las 7 hasta las 3 no que tengan justificados y otra cosa ¿cómo lo pagan? no si ya le explicó la doctora está dentro del presupuesto del comedor ok perdón ¿ustedes tienen alguna forma de cuantificar o se ha habido denuncias por este por temas de corrupción o sea sean fiscalizadores policías municipales o lo que fuera sí o sea nosotros anterior bueno ya hemos un poco desactualizado esto especialmente en los últimos meses pero nosotros trabajamos con personal de civil el personal de civil las trabajos fiscalizadores también al propio personal en donde ahí se han detectado varias situaciones y lo trabajamos en forma independiente ¿qué hemos hecho cuando hemos detectado? ah definitivamente tiene que renunciar en forma inmediata para su retiro claro pero ¿cómo lo manejamos? tendría que llegar a fin de mes entonces evidenciamos la situación para que ellos voluntariamente hagan la renuncia para que no tenga después un proceso judicial de reincorporación para que no tengan que darse los días para completar y paralelamente si identificamos alguna situación donde tenemos evidencia lo comunicamos a la procuraduría para que haga la denuncia de las respectivas y si hemos tenido ocasiones ¿te hacen PAD? ¿te hacen PAD? proceso administrativo dos o tres veces pocas veces nos vemos la denuncia ¿por qué? porque si le hacemos un proceso administrativo los tengo acá los tengo que tener sentados allí por eso los contratos de la parte operativa de fiscalización no son por eso tenemos rotación constante no porque si detectamos en la parte operativa sí porque si detectamos una situación el día 15 yo sé que iba a llegar hasta el fin de mes intentamos que renuncie en el momento si no lo tendría que tener y si le hago un proceso administrativo lo ven en el día más de un mes ¿te das cuenta que finalmente lo que se genera es impunidad porque se van a otro lado y no tratan ¿qué es lo que hacemos? lo lleno conmemorando de recursos humanos porque hay una relación de su expediente pero voy por procuraduría voy por procuraduría tiene mucha unión común con la procuradora para realizar este tipo de proceso eso pasa en todo sitio porque igual allá también igual renuncia pero finalmente te das cuenta que se va a otro lugar lo que pasa es que hay situaciones en las cuales recibimos la queja podemos creer pero no hay pruebas no hay evidencia para poder llevar a cabo un proceso o una iniciativa judicial entonces lo único que se le dice es tu procedimiento no ha sido bien llevado yo no puedo decir tu abrazo pero tu procedimiento no ha sido bien llevado por lo tanto ya no confío en ti bueno entonces quieres algo mayor mejor renuncia ok va por ahí ¿cuánto que gana para tocar? 1500 1500 si 1500 ahora un poco de resumen sobre la parte operativa los 300 soles los 300 soles si nosotros si le damos a todos a todos a todos a todos pero nosotros servimos a terceros a terceros no felizmente y en las órdenes de servicio no pero tratamos los agrupamos para agravesar y los cargos y los cargos de la oficina de control también reciben cuando son observados claro hay bastantes cosas que hablar de fiscalización de verdad y la parte operativa la parte resolutiva como estamos viendo los temas la parte de un banco activo cuáles son las problemáticas de ellos pero yo creo que ya sentándonos ya con la persona que va a venir vamos a ir conversando porque de verdad fiscalización tiene tres ramas muy grandes de que habla este es más o menos hemos hecho una ficha en el caso de obras por ejemplo en este caso es como le dije procedimiento entra a defensa civil le identifica un riesgo que ha generado la propiedad nueva que es el edificio contra el previo afectado que es un edificio de solamente un nivel el nivel de riesgo alto procedimiento sancionador si nos vamos a peritaje firmamos nuestras actas de acuerdo dentro de las posibilidades para poder solucionar temas está el ofrecimiento de mudanza ejecución de reparación por la expresa responsable no en este caso el propietario no quiso que ellos entren a reparar ellos recibieron el dinero pero al final no hizo la reparación un resumen ¿y tiene problemas con precios declarados monumentales? no hemos tenido en el experimento no había ninguna construcción mayor con el dante no si hay si hay si hay si hay si hay o a veces hay un acuerdo entre este patrimonio con la empresa entonces los cuidados son permanentes pero ya son acuerdos internos ok yo creo que hasta acá ya le tocaría a nuestra compañera de defensa civil certificado las multas que se han girado las que se han cobrado así es toda esa información esta le podemos alcanzar no se preocupe clausura también los ingresos por multas si 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 en una de las tienen que estar si los tenemos si los tenemos que son los ingresos por años ajá y por año por años sí en los cuatro años ajá ok mi estimada bueno lo que corresponde a la sugerencia de gestión de riesgos lo que antes era defensa civil nosotros también somos un órgano de línea encargado de la planificación y las acciones de prevención con Carlos Barrios él está reemplazando a Mario Casareto así que podemos estar todos con sus padres que era la vida y también vemos todo lo que es relacionado a las inspecciones técnicas de seguridad en edificación también apoyamos tanto al área de fiscalización en lo que corresponde a lo que estaba mencionando Zuleika las viviendas que se ven afectadas nosotros no ingresamos a las obras no es competencia del área nosotros entramos a las viviendas afectadas para ver el nivel de afectación y poder apoyar a fiscalización con un informe también apoyamos al área de comercialización en lo que es la evaluación para usos de retiro usos de vía pública también obras obras públicas también nos piden apoyo para la evaluación cuando quieren poner las casetas de vigilancia también vemos lo que son las casetas para las ventas inmobiliarias todas esas actividades que nosotros realizamos en lo que corresponde a nuestro personal nosotros tenemos 34 personas y bueno más el funcionario o sea somos 35 en CAS al año 2018 tenemos 22 personas terceros tenemos 10 y estables contamos con 2 personas más que hacer el detalle como figura ahí yo quiero hacerles mención que la subgerencia de gestión de riesgo tiene dos áreas una que es netamente inspecciones y el otro área que es gestión de riesgo en lo que tengo yo el área de inspecciones encuentro con 17 inspectores algunos de ellos son CAS casi están mitad a mitad la mitad son CAS y la mitad están por servicio de tercero de ahí tengo 13 personal personal administrativo que están repartidos para ambas áreas y en gestión de riesgo tengo solo 4 personas y entonces eso me da pues el total de 34 personas que están a cargo de mi persona en lo que corresponde a las inspecciones que hemos realizado antes de entrar a este cuadrito que yo hincapié de que yo me incorporé a la gestión recién en el año 2017 y si ven ustedes hay una diferencia de 3.980 en 2017 y 2.390 al presente año se debe que en el año 2017 cuando asumí la sugerencia había un embalse de expedientes de más de mil expedientes de ahí unos 300 o 400 eran de inspecciones de detalle sin atender y el resto eran las inspecciones posteriores entonces todo el año 2017 nosotros hemos tomado la tarea tuvimos la ardua tarea de nivelar todas hasta el mes de marzo del 2017 logramos porque había expedientes que estaban sin atender más de 6 meses hasta encontramos uno que tenía un año en espera entonces a marzo del 2017 pudimos dar atención a todos los expedientes de lo que antes se llamaba de detalle regularizarlos atenderlos ya de ahí seguía su proceso y el ¿cuánto representa esto sobre el total de administrados? ¿y administrados? el total de inmuebles que requieren de estas inspecciones bueno nosotros trabajamos en base a la información de comercialización son 10 mil por medio de 10 mil locales que requieren certificados o sea más o menos en el 2017 o algo así claro porque no ve que nuestros certificados a la fecha tienen vigencia de dos años entonces si bien anteriormente eran indeterminados pero ya salió la normativa donde ya vence cada dos años entonces eso es porque quería explicar la diferencia en las inspecciones tanto del 2017 como el 2018 nosotros a la fecha tenemos el área saneada nosotros atendemos las inspecciones o sea no tenemos procesos atrasados se respetan los plazos en el año 2017 fines del 16 se hizo un corte entonces del 2017 se respetan los plazos de los procesos cada proceso se atiende en fecha y con mucha satisfacción y eso en base al esfuerzo de la gente que trabaja conmigo nosotros desde que las inspecciones han pasado a tener silencio positivo a la fecha no hemos caído ningún silencio positivo entonces si bien hay algunas situaciones que nos faltan pero tratamos que como equipo se puedan subsanar y tener esas mejoras dentro del área ¿y la prioridad para visitar en un mes determinado es básicamente el vencimiento de la licencia o hay otros criterios para poder nosotros tenemos dos inspecciones las que hacemos en forma conjunta con comercialización para aquellos locales que no tienen licencia de funcionamiento entonces de acuerdo a las nuevas normativas el procedimiento es conjunto con el área de comercialización están las previas a la licencia de funcionamiento y están aquellas que son posteriores a la licencia y aparte están aquellos locales que por una u otra razón teniendo ya su licencia de funcionamiento desean que se les haga la certificación porque tal vez aumentaron área modificaron algo y ellos requieren que nosotros vayamos entonces atendemos pero los que ya tienen licencia los atendemos en forma exclusiva pero siempre respetando el plazo que le corresponde una consulta con referencia a los certificados indeterminados ¿cómo va ese tema de que la gente se vaya formalizando con la nueva normativa de dos años? bueno los que son indeterminados ellos tienen hasta el 24 de enero del 2020 para hacer el cambio de su certificado porque ahí ya se acabó el indeterminado y la misma norma establece que 90 días calendario ellos ya deben estar solicitando entonces eso un poco que es la labor de esta siguiente administración entrar en toda una estrategia de comunicar al vecino para no esperar que todos se junten entre los últimos meses del 19 y 20 porque ¿cómo se viene manejando a la fecha si me permite saber a él todos los locales que tienen un certificado ya terminado porque la norma lo estableció así de esa forma se ha comenzado a realizar de oficio inspecciones por giros por metrajes por ubicaciones entonces eso ha generado de que se ha encontrado observaciones variaciones a lo aprobado entonces eso genera de decirle se te va a revocar el certificado ellos se presentan de forma voluntaria y no esperan el plazo y se vienen adecuando de forma voluntaria entonces es un poco el análisis que realiza el área de acuerdo a la relación que tienen los certificados y determinados ver las prioridades giros metrajes ubicaciones si básicamente a eso iba mi consulta porque antiguamente al ser los certificados indeterminados muchas muchas personas hacían los cambios que querían entonces cuando cuando se iba a hacer una visa una visita inopinada pues encontrabas todo cambiado entonces muchas veces la idea es tratar de ver la formalización o el cambio de la certificada dos años y yo básicamente quería saber cómo iba la afluencia si se estaba había mucho movimiento o estaba sí, sino que eso lo iba a explicar más adelante pero sí vemos todos los que son las visitas de seguridad los que estamos en el tema de defensa civil lo conocemos como las vices pero nosotros de eso sí tenemos un monitoreo constante es más cuando hay una queja de un vecino porque también nos llegan quejas de vecinos entonces cuando hay una queja van dos inspectores uno de la parte eléctrica y el otro de seguridad en general entonces ellos van a hacer una evaluación como van por una queja entonces ellos también tienen que ir viendo el entorno dentro del local y si ellos ya con la expertise que tienen determinan que se requiere hacer una visita mayor es ahí cuando nosotros pedimos el expediente con el que se le otorgó el certificado entonces en base a eso ya se hace la visita para determinar alguna deficiencia o algún cambio que ellos hayan hecho y que no nos han comunicado presentan su expediente nuevamente entonces van a perder una indeterminada sí pero si no se les va a revocar entonces eso es un poco lo que se parece bueno cuando llegue en la lámina que sigue le voy haciendo más detalles miren capacitaciones al año 2018 si bien con el año anterior hay una menor cantidad de 94 70 no es porque el área no esté respetando su plan de trabajo propuesto sino que también antes habían empresas que nos pedían capacitaciones y eso bueno ahora lo han ¿cómo se llama? y también antes la misma norma de ahora usted lo sabe ya en lo que son las capacitaciones para los locales para poderse certificar ya no exige como antes que se cuente con un documento que diga tal empresa lo certificó sino ahora la misma norma contempla que ya a una declaración jurada hecha por el representante legal y donde él dice yo manifiesto que mi personal está capacitado eso es suficiente entonces por eso es que ya hay menos solicitudes de capacitaciones de forma de parte pero las que nosotros tenemos planificadas como área eso sí se mantiene siempre después ya pasamos a la siguiente lámina bueno esa es la estadística a lo que quería hacer acá también hincapié es que en el tema de expediente en el año 2015 bueno teníamos 1.256 en el 2016 no se pudo hacer este el inventario por un cambio de sistema en el 2017 tuvimos más de 3.000 expedientes y a la fecha tenemos en el 17 de noviembre que se hizo el último inventario de este año teníamos 209 o sea en el área todos nuestros expedientes están saneados esta semana que ha sido la última semana que hemos tenido para remitir estamos mandando un promedio de 100 expedientes o sea que lo que ahorita van a encontrar en el área es simplemente los expedientes que están en proceso en ese sentido nosotros estamos organizados el que sigue bueno en cuanto a convenios que hemos establecido en el área es con barranco hemos hecho existía ya un convenio marco y que permitía también lo que era acciones con gestión de riesgo entonces ahí vimos por conveniente hacer un convenio con barranco para poder certificar los locales institucionales porque de acuerdo a la normativa vigente no podemos nosotros mismos certificar nuestro propio local entonces a la fecha estamos viendo por certificar se han armado los expedientes para lo que es el estadio Bonilla seguridad ciudadana y el centro el centro de adultos mayor de Santa Cruz entonces esos tres ahorita está toda la documentación en el área de logística para que puedan ingresar o sea los expedientes ya se enviaron solo falta las certificaciones de los locales institucionales se termina de completar el expediente de cada uno de los tres locales y la idea es ya presentarlo en estos días pues no entonces mediante claro pero hemos comenzado con tres nosotros estamos haciendo con tres este convenio tiene dos años así que ajá sí y después otros convenios que hemos hecho eso es con el Instituto Geofísico del Perú ya ahí hemos creado hemos firmado un convenio marco y un convenio específico el marco tiene una vigencia de dos años y el específico tiene una vigencia de 16 semanas en esas 16 semanas que ya deben estar comenzando desde esta semana porque por un tema administrativo un poco que demoró el convenio dice que a la transferencia del monto se comienzan los trabajos entonces ya debe estar saliendo esta semana y comienza el conteo de las 16 semanas en ese convenio se van a entregar cuatro productos cuatro productos uno de ellos es el estudio de la zonificación sísmica del distrito el otro de ellos es este van a hacer un estudio de suelos para que nos puedan entregar un informe final con mapas temáticos luego van a hacer una identificación de las zonas críticas dentro del distrito y finalmente el análisis de vulnerabilidad el sector turístico y población flotante entonces eso se comienza a contar las 14 semanas y eso debe estar entregándose fines de febrero principios de marzo después el que sigue también tenemos un convenio se está habiendo un convenio con Lima Metropolitana por el tema de los almacenes adelantados pero esto ha quedado ahí se puede decir trabado el tema es que ellos nos pedían que les diéramos un espacio adecuado para el almacenaje de los bienes de ayuda humanitaria y nosotros le dijimos que acá el distrito cuenta con 14 almacenes soterrados entonces no es viable o sea es poco viable hacer uno más entonces le dijimos nuestra contrapropuesta es danos los kits que necesitamos y nosotros los vamos a repartir en forma equitativa en los 14 almacenes pero la respuesta fue no que tiene que ser uno independiente entonces ahí fue que un poco se quedó trabado eso y después bueno entre los logros del área no no justamente se está ya respondiendo de que bueno en realidad nosotros si estamos dando cumplimiento a la ley del Sinajer porque tenemos almacenes para lo que es si hay una emergencia como gobierno local tenemos que tener un bienes para poder atender a la población y lo estamos cubriendo entonces bueno ya ese será un tema que se tendrá que tratar en la siguiente administración bueno entre los logros no 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 ahí puedo hacer yo una mención yo que estoy ahí más o menos en el tema la idea de los almacenes adelantados es básicamente es desahogar un poco el tema en los almacenes de Lima Metropolitana Porque el Lima Metropolitana tiene un presupuesto, el PP068, el cual brinda bastantes recursos para tener los almacenes debidamente estoqueados. Entonces la idea es repartirlos a los distritos de tal manera que se descentraliza la ayuda humanitaria. Entonces en caso de un incendio, un derrumbe, lo que sea, la ayuda esté en el momento, en el distrito. La idea está perfecta, lo único que no necesariamente tiene que ser en un lugar, sino nosotros tenemos 14 espacios que se dividen en 14 espacios. ¿En lo que debe cumplir el devino para reciclar? Entonces lo que nos pidió la Universidad de Lima es que de nuestros 14 le demos uno. Nos quedemos administrando 13 y uno lo administrará la Universidad de Lima. Ok. Entonces nuestra respuesta fue que no. Ya, ya, celo por todos lados. ¿Te parece? Ya no me da práctico. Si ya lo han desarrollado de alguna forma, lo que le dé ese beneficio a la Universidad de Lima. Bueno, ya los logros de la gestión del 15 al 18 son la creación de los almacenes soterrados. Se creó en el año, eso salió por presupuesto participativo, se crearon los 14 almacenes y en el año 2006 fue certificado como una buena práctica. ¿Y es suficiente para Miraflores? No, no es suficiente. Hay que realizar unos estudios adicionales para poder ver las áreas. ¿Hay mayor población? Miren, lo que usted me hace en la pregunta, como les mencioné en un inicio, un poco que la balanza está bien inclinada hacia inspecciones, ¿no? Porque obviamente el distrito tiene muchos establecimientos de atender, pero el área de gestión de riesgo tiene muy poco personal, ¿no? Solo tengo o tenía dos especialistas de GRD y una capacitadora, que es la que básicamente me monitorea los almacenes soterrados y me ve el tema de brigadistas. Pero como ustedes comprenderán, de esas dos especialistas, la verdad que la capacidad operativa es mínima y eso pues, ¿no? Adelantándonos un poco, eso hay que reforzar. En realidad el área de gestión de riesgo hay que reforzar para poderle dar cumplimiento a lo que nos establece el SINAGER. ¿Y cuántos almacenes cree usted que faltaría? Mire, a ver, si tenemos 14, yo creo que con unos 6 más, 5, porque eso es un tema de evaluar. Bueno, justo, bueno, me adelanto ahí, nosotros hemos estado haciendo la actualización de nuestro plan de reducción de riesgo de desastre, ya lo terminamos, fuimos asesorados con el CENEPRE, ¿no? Ya está para oficializarlo a través de una resolución de alcaldía y con la base de esa información es que nosotros vamos a poder definir exactamente qué cantidades que se requieren, ¿no? Ok. De esos 6, 1 puede ser para el INE en todo caso, ¿no? En todo caso, claro, claro, ¿no? Entonces, dando así, poco que, dando cumplimiento a lo que se menciona. Bien. Bueno, entre los planes que tenemos, tenemos, bueno, el plan de operaciones de emergencia, el plan de contingencia del distrito ante, este, ante tsunamis, ¿no? Después también un plan de emergencia ante el fenómeno del niño para el caso de lluvias intensas. Después también, con mucha satisfacción decir que, ¿puedes pasar la siguiente lámina? ¿Quién lo pasa? No, no, antes que pase. Ah, como me dice que me apuro. ¿Cómo enfrentó el tema del arcomar? Bueno, ahí nosotros lo que hemos hecho es, hemos hecho un monitoreo constante de, de, con ellos hemos hecho un monitoreo constante. ¿Cómo? Ese tema lo manejó un obvio. ¿Cómo lo manejó un obvio? Sí, lo que hizo es que sucedió el hecho y me quedé encargada un tiempo pasado, hizo la posta y a Sara, ¿no? O sea, lo que se ha venido realizando es, se hace una verificación constante de todos los locales. Actualmente todos los locales tienen certificado, licencia de funcionamiento, está todo actualizado. El sistema de gas fue un sistema de que se suspendió la centralización de los sistemas de gases y se viene haciendo un monitoreo, porque ellos tienen un compromiso para realizarlo mensual, por cuanto está, se le ha requerido una serie de infraestructura adicional. ¿No? O sea, actualmente ustedes van a ver un cerco en la zona del arcomar, a la mano derecha, cerca del Kentucky, que están instalando las nuevas instalaciones de gas, ¿no? Entonces para poder nuevamente instalar y poder centralizar todo lo que sean los locales comerciales. ¿Y esas recomendaciones se hicieron a raíz de que contratamos un equipo especializado para que le pueda hacer una inspección en ese momento? A raíz de ellos se requirió de que tendrían que hacer unos cambios en las instalaciones de gas. A raíz de ellos se les recomendó también hacer una actualización del aforo total. ¿No? Entonces ellos tienen un trámite en edificaciones privadas, un anteproyecto respecto a mejorarlas, sin cerrar el aforo que tienen, nuevas escaleras, nuevas rutas de evacuación. Se ha hecho un levantamiento muy muy rígido y las áreas comunes, por ejemplo, actualmente no tienen una actividad comercial. Es decir, buscamos que con comercialización no se le vaya a dar ningún tipo de autorización en las zonas seguras ni en las rutas de evacuación para que en el caso de que suceda algún hecho, siempre mantener esa zona libre. ¿No tenían estos patios que tenían así en tipo ferias? Ferias, eventos, ¿no? Entonces, cuando ingresa un trámite del Centro Comercial Largo Mar, se pide el básico, entramos desde edificaciones privadas para ver todo el antecedente que tenemos, porque ya no se permite hacer ampliaciones específicas, sino buscamos siempre el plano integral, el plano integral, ¿no? Es decir, es lo que se ha realizado desde todas las áreas. ¿Es la idea de los cines de un café? Sí, así es. En el caso de cines se le revocó la licencia de funcionamiento a raíz de los hechos. Actualmente recién han recuperado la posesión del Centro Comercial del Espacio. Lo han liberado de los cines. O sea, ayer lo han limpiado porque para esto también se han demorado, porque como han estado en una serie de investigaciones, no podían limpiar. Entonces, ahora sí, y bueno, ellos ya próximamente darán el arrendamiento a otros funcionarios, siempre para un cines, porque es lo que dice la concesión. Pero no lo van a realizar en lo que ellos manifiestan hasta no concluir los expedientes de edificaciones en el Ibarra, que tienen un proyecto con ellos. Sí, nosotros desde el 2015 tenemos un proyecto integral aprobado de la seguridad del Centro Comercial. Pero después, o sea, en este año se ha hecho una modificatoria. Con ese proyecto se hizo las escaleras, se hicieron las escaleras que ahora están concluyendo, o sea, concluidas. Sí. Pero últimamente se ha aprobado un anteproyecto de modificación de ese plan integral. De todo el sistema de seguridad. Una vez que concluyan esa ejecución, recién van a dar otra vez en el arrendamiento el espacio del cine para transmitir nuevamente la seguridad, ¿no? Pero a la fecha tienen un certificado de área común y todo lo que haces verificado, ¿no? Y sí hay un análisis, pero que hacemos las cuatro sugerencias a ese centro comisionero. ¿Eso ha elevado el estándar para lo que son cines? Sí. Sí. Por ejemplo, aquí está en el ABA. Ahorita en cines ellos han bajado el aforo. Van a tener mucho menos gente y la seguridad ha aumentado dramáticamente. ¿Tú te refieres a temas de seguridad de los rocedores? En general, el estándar... Ha subido mucho. Hay un antes y hay un después. Hay mucha actividad física. O sea, Defensa Civil se ha transformado en un área casi operativa. Los fines de semana sale también con su chaleco, como si fuesen seren los fiscalizadores, hacer las verificaciones de monitoreo donde hay una aglomeración de personal. Independientemente, si bien la ley nos faculta a exigir los rocedores en los cines, porque es la que la legitimidad me da, o sea, se ha hecho una serie de consultas en el CEMPRE, y no se podría exigir. Lo que se hace para compensar eso es hacer una serie de detenimientos a mayores extintores, llegar rápido a las rutas de evocación a las zonas seguras, entonces para equilibrar el que no tenga rociadores, pero sí todo un equipo complementario. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el teatro de la Comar no tenía rociador. Si a raíz de la nueva inspección que se le hizo, se pidió el... En el caso de fiscalización, siempre estamos atentos de que no hay ningún tipo de actividades en las áreas comunes. A veces hay conciertos de un violinista o exposición de arte, entonces siempre vamos y actuamos para que no haya acumulación de gente en estas áreas comunes. Le hice la pregunta cuando estuvimos con la Gerencia de Comunicaciones. Yo diría que de lo bien que se manejó políticamente el tema de comunicaciones con el tema de la Comar. Y creo que el nivel de cómo se mitigó la contingencia a nivel de la municipalidad es un tema que nos interesó. Le pregunté esto a la gente de comunicaciones y el manejo fue bastante eficiente. Complementario a la pregunta que usted me hizo, cómo hacíamos los controles, nosotros tenemos establecidos unos operativos que realizamos durante todo el año. Entonces comenzamos nosotros por un tema de experiencia, nos dimos cuenta que lo que adelantamos es el operativo escolar. O sea, nosotros comenzamos desde el año anterior. Por ejemplo, ahorita en noviembre, diciembre, estamos haciendo ya operativo en los colegios. Porque cuando lo hacíamos en enero, en realidad el tiempo era muy corto y el colegio no podía implementar. Entonces comenzamos desde el mes de noviembre, les mandamos primero una comunicación y les decimos que en noviembre y diciembre te vamos a hacer la visita y si hubiera alguna observación tienes enero y febrero para poder corregir y ya comenzar el año escolar en marzo en forma correcta. Entonces ahorita nosotros vamos a dejar los 80 colegios entre estatales y articulares ya revisados y entonces ya a partir de enero y febrero tienen que ir a monitorear de que estén en forma satisfactoria. Y lo de playas, ¿entonces también se está haciendo con esa misma anticipación? Sí, eso lo hacemos mucho antes porque como tenemos que recibir el permiso de Lima para la habilitación de las playas, trabajamos en forma conjunta con la sugerencia de ambiental. Y es más, ahí haciendo hincapié, comienzos de año se hizo todo el cambio de la señalización de las playas. Y eso se hizo en base a los leñamientos que dio el INDECI en diciembre del 2017. Y ahí más bien hacerles presente que a raíz de la obra que vienen haciendo en el... Claro, 10 paneles han sido retirados y no los han vuelto a reponer. Como están haciendo las obras... ¿La pasarela o lo de...? ¿El malecón, la lendaria? ¿Lo del malecón? ¿Lo del malecón, lo del malecón? ¿Lo hemos pedido que se repongan? Sí, sí lo hemos pedido con documento, doctor. Pero retiramos. Ya. Porque si no, lo van a tener que pagar de nuevo. Claro. Porque ahí está. Después seguimos, bueno, después ya en febrero hacemos, ¿no? Siempre estamos monitoreando las tiendas comerciales o lo que corresponda. Por ejemplo, en febrero hacemos por el Día de la Amistad, San Valentín. En marzo nos vamos a todas las iglesias por un... Comenzamos con las católicas, ¿no? Por el tema de Semana Santa. Después hacemos operativo el Día de la Madre. Hacemos operativo el Día del Padre. Fiesta Patria. Por la canción Criolla. Hacemos Navidad. Y ahorita ya estamos... Todo este mes de diciembre estamos ya comenzando a ir a lo que son los locales. Y aparte de eso... Cuando estamos contra el tiempo, porque se llama ella Lima, yo le preguntaba por las principales observaciones. Yo me conformo con eso para tenerla mapeada, porque ya después lo afiliaremos por los logros. Ya. Y también hablarles del grupo gestión de APN. Ah, ya. Sí, en lo que es gestión de riesgo nosotros mensualmente tenemos la reunión del grupo de trabajo. Eso es todos los meses y ahí se toman los acuerdos que son relevantes y relacionados con la gestión de riesgo, ¿no? Llámese, por ejemplo, todo lo que es la zona de acantilados, ¿no? Es por decir una. Ahí también vemos todos los temas estos relacionados con los planes que hay que preparar, ¿no? Que se están actualizando, los convenios, todo lo que esté relacionado con eso. Ahora, con el tema de las plataformas, por un tema de trabajo, vimos por conveniente subdividirlo en cinco comisiones, pero ahí la que más se ha trabajado es la comisión de salud, porque como nosotros hemos establecido el plan de emergencia durante las primeras 72 horas, entonces ese es un trabajo que hacemos de manera conjunta con los establecimientos de salud. ¿Y cómo ponemos en práctica ese plan? Cuando hacemos los simulacros, se activa todo. En cada almacén soterrado hay vecinos que han sido capacitados y que están destinados a establecimientos de salud, el que está más cercano. Entonces, ¿en qué momento ponemos en práctica el plan de las 72 horas? Cuando hacemos los simulacros. A la fecha están quedando 196 vecinos que han sido capacitados a lo largo del 2017-2018. Ellos son reconocidos con resolución de sugerencia. Y también a la fecha, han terminado el viernes pasado, 71 de ellos han hecho el curso llevado por el INDESI. O sea que ya no solamente van a tener una acreditación a nivel distrital, sino también a nivel nacional. Y ya lo que sí quedó es un tema de hacer una alianza con la Fuerza Aérea, porque al distrito le corresponde la base Las Palmas, ellos son los que hacen coordinaciones con nosotros para crear equipos de élite. Entonces, eso sí, ahí sí nos ganó un poco el tiempo. Después, bueno, como problemática para resumir, también tenemos el problema de todos de la sistematización. Como ya lo mencionó... ¿Hay una lámina de eso? No, eso sí no tengo lámina. Ah, pues sí sería bueno agregarla. Y no quiero que le preguntara las principales observaciones. Sí, por eso ahí mencionarle... Ah, también, antes que me olvide que es importante resaltar, es que nosotros en esta gestión por lo que es GRD, se han adquirido dos plantas potabilizadoras de agua, ¿no? Para el caso de los veranos, que tenemos las yunias intensas. Y también se han comprado 14 tanques flexibles. Los tanques flexibles los entregan este mes. Se va a almacenar uno en cada almacén soterrado. ¿Qué son plantas? Ah, es que cuando haya el corte de agua en una emergencia, podamos utilizar nosotros el agua que captan para el regadío de los parques. Y estas plantas potabilizadoras las van... Son portátiles y las van a poder transformar en agua potable. Y se pueden almacenar... ¿Se puede almacenar de tratamiento para los parques? Claro, y se pueden almacenar en estos tanques flexibles que cada uno de ellos tiene una capacidad de 10.000 litros. La planta de tratamiento que hay en el parque María Reyes transforma agua de desagüe en agua de regadío, no potable. Y estas plantas portátiles vimos que podíamos tener en los 14 almacenes soterrados justamente para el agua de regadío poder transformarla en agua potable. ¿Son portátiles? ¿Son pequeñas? ¿De qué? ¿Cuánto pueden producir? No, ese dato si no lo tengo ahora. No recuerdo, pero si hubiera una emergencia para tener agua potable inmediatamente para poder abastecer a una cantidad de desiguales. Entonces, ¿esa compra es la que estás haciendo? Sí, esa compra ya se hizo, solo que como las plantas potabilizadoras no están acá en el Perú, entonces se están exportando. Eso está llegando en quincena de febrero. Pero a los tanques flexibles sí nos los van a entregar este mes. Y eso ya va a quedar colocado en los almacenes soterrados. Son nuevas, nuevas. Nuevas, es nuevo. Nuevamente, yo creo que dar un alcance, al menos por lo vivido de los huaicos del fenómeno del niño. Yo mismo lo he vivido cuando el agua turbia la sacaban y las metían a esos sistemas para tomar. O sea, el agua turbia, así que la veas marrón, la pasaban por ese sistema y se la tomaban. Un lanza potabilizador. Sí. Ese es el fin, ¿no? Porque mucha gente, en desgracia, pues no tiene... Bueno, allá en el río Rima, donde hemos estado, pues la gente no tenía de dónde tener agua y se cogía el agua turbia y de ahí se empezaba a generar el agua para los pobladores. Y es algo muy bueno, ¿no? Sí. Muy bien. Y después, bueno, como problemática lo que mencioné, ¿no? La sistematización. Nosotros, como tenemos, este... Claro, procesos en forma conjunta con comercialización, este... Básicamente, la manera es teléfono, WhatsApp, correos, ¿no? Y que no debería ser, ¿no? Y, además, hasta dentro del mismo área, la información ingresa, ¿no? Se llena así una base de datos. Tenemos un Excel básico y de esa manera lo comunicamos, ¿no? Pero la idea es sistematizar nuestros procesos para hacerlos más ágiles, más rápidos, ¿no? Yo le agradecería, Sara, que pueda hacer estos agregados a la presentación para tenerlos y que sirva de base para la comunidad de trabajo que van a tener. Ok, perfecto. Una última consulta que veía al tema de defensa civil. Quería saber si el COE está, este... No sé si está institucionalizado dentro de la organización de la municipalidad y, si según la norma, se ha cumplido con nombrarlo a través de una resolución de alcaldía al coordinador. Nosotros, sí tenemos... Nuestro centro de operaciones de emergencia, durante toda la gestión, ha estado implementado, estaba operativa, ¿no? Funcionaba tal cual. Si bien el personal de defensa civil tiene horario de oficina, nosotros trabajamos de forma conjunta con el sistema de alerta de acá de seguridad ciudadana. Entonces, en las horas que el personal no labora, el sistema de seguridad ciudadana está en constante comunicación con el funcionario, con el coordinador o el equipo reten que está de guarda, ¿no? Entonces, sí hay esa comunicación. Lo que se ha hecho este año es, en un espacio físico, porque eso fue una solicitud también del OSI, que se ha ya implementado lo que es el centro de operaciones de emergencia del distrito, lo que está faltando es terminar la implementación. Eso es lo que está faltando. Ahora, en cuanto al reconocimiento, como hace un mes, no menos, hasta dos, tres semanas, recién se ha hecho el cambio del término, pero no solamente por cambiar el término, sino que nuestro ROFA anterior solamente contemplaba acciones de respuesta. Entonces, vimos por conveniente lo que se hacía, la modificación del ROFA, también para que ahora ya podamos nosotros definir quién es el encargado de la coordinación y los módulos. Está pendiente, exacto. Ajá. Eso ya está saneando, o sea, eso ya se va a entregar saneado. Sí, básicamente digo eso porque el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es nacional, regional y el local, solicita, ¿no? Está mapeando qué centros de operaciones están reconocidos, quién es el coordinador, mediante qué documentos, y son cosas, documentos que han estado cursando y simplemente... Bueno, eso sí, como nosotros tenemos comunicación constante por el WhatsApp con el centro de operaciones, el que nos corresponde, que es el metropolitano, sí, ellos tienen al tanto quién es el coordinador y quiénes están acá, ¿no? Ajá. Lo que falta es la resolución administrativa. Sí. Ya. A ver. Mire, un tema que hay, una problemática, y que nosotros estamos en esa lucha constante con el Ministerio de Vivienda, porque son ahora ellos los que dan nuestras normativas, es que las normas con las que está vigente la 002, tiene algunos vacíos, ya, que está generando muchos problemas en el sentido de que esa norma nos exige evaluar bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones, y como el Distrito tiene muchos edificios antiguos que fueron construidos con el Reglamento Nacional de Construcciones, está generando ahí muchos problemas. Ya hemos tenido acercamientos con ellos, hemos hecho unas propuestas para ver si ellos nos lo viabilizan de tal manera que se pueda destrabar. Entonces, ya como parte de la información que nosotros vamos a entregar, les vamos a decir a ustedes a qué nivel se ha podido llegar con esa comunicación que estamos teniendo con el Ministerio de Vivienda. Esa es todo. No, les cuento dos preguntas chiquitas. ¿No tienen trámite en línea, no tienen en línea? No, no. ¿Las soluciones que emiten son con firma digital o son las típicas en FI. La firma digital usamos internamente, pero para avisarnos ahora no. una consulta la municipalidad tiene un plan de operaciones de continuidad operativa que se activa cuando hay un desastre y la municipalidad debe continuar dando los servicios adicionar al COE también identificar las áreas críticas que deberían funcionar en un entorno de emergencia frente a un desastre ¿tiene implementado esa parte? tendríamos que verlo con sistemas no estoy muy seguro no lo hemos trabajado en el comité de gestión de la organización es un tema que hoy ya es agresado el tema de el plan de continuidad y ahora todas las empresas ya lo tienen mapeado por un tema llamado operativo de que cosa hacer yo sé que es tan complicado el tiempo lo que quería comentar es que la reunión de la autoridad jurídica que está cruzando con la de Lima ¿no? ok entonces sería bueno vemos por finalizada la reunión de hoy gracias